El Pleno de este Ayuntamiento 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 Permitió que el texto propuesto para aprobar Había sido realizado tras el proceso participativo De la parte más técnica del mismo Y que se habían incluido las aportaciones realizadas Desde Secretaría se requirió al concejal responsable Para que aportase las actas del proceso participativo Ya que no estaban en el expediente Para la Comisión Informativa Ya incluidos entre la documentación del Pleno Contrastado el texto que se presenta Para su aprobación en el Pleno Detectamos que se propone un aumento de la ratio mínima Para las distintas clases en un 33% Cuestión esta que no se nos habían informado Sobre su modificación Puestos en contacto con la Dirección de la Escuela de Música Para colaborar dicha información Y tras contrastar el texto propuesto Nos informan, entre otras cosas Que el texto que se presenta para su aprobación No es el que se remitió al concejal responsable Para su presentación en la Comisión Por todo ello se solicita La retirada del punto de orden del día del Pleno Copia del correo electrónico y su contenido Enviado desde la Dirección de la Escuela de Música Y el concejal responsable Y que no consta en el expediente Con el texto enviado Y resto de correos electrónicos Y información relevante Sobre el proceso participativo Que no consten en el expediente Voy a empezar por matizar un poco El escrito presentado por Bildu En donde dice en el tercer párrafo Tras el proceso participativo De la parte más técnica del mismo Fue un proceso participativo De la parte más técnica del mismo Y otra reunión abierta A todas las personas interesadas En acudir a dicha reunión No solamente de la parte más técnica del mismo Y ahora voy a Voy a hacer un recorrido Sobre el proceso participativo El día 10 de mayo Se presentó en este pleno Comisión en su día Un proyecto de reglamento Para aprobar Que se retiró Por la notificación del secretario De que este tipo de Procesos Debían llevar Un proceso participativo En julio Lo dimos por bueno Lo di yo personalmente por bueno Y le precisé Que me indicase Cuál sería el método A seguir en ese proceso participativo Una vez Conocido el sistema Cómo se tenía que hacer Y lo que Y cuándo había que hacerlo Se prepara Se establecen las fechas Para el comienzo del proceso El primer paso que se hace Que se refiere aquí A la parte más técnica del mismo Que no sé si se llama La técnica En el proceso Se dice que es Todas las personas involucradas Dentro del organigrama Directivo De 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 la escuela El bando El bando Bien En la primera El 24 de mayo Nos reunimos En el centro cívico Y acudimos allí Cinco personas Cinco personas De las cuales Tres Dos Era Jefatura de Dirección De la escuela Música Jefatura de Estudios De un profesor Y dos políticos De esa reunión Se va Se presenta Como dicen Las actas Se presentaron Para este pleno Se Se empieza a tratar Sobre ese reglamento Ya que no ha habido otro Nadie presenta Otro reglamento En el que poderse Basar Se empiezan a hacer Una serie Una lectura general Se van viendo Cosas Y se van Correciendo Visto todas Esas correcciones Y las solicitudes Que se van teniendo En esa misma reunión Se acuerda Tener Otra siguiente Al siguiente jueves 31 de mayo A esa reunión Acuden Dirección de estudios Dirección de la escuela Jefatura de estudios Y dos concejales Cuatro Se sigue trabajando Sobre el mismo Se solicitan Incluir otros temas Que les parece Que son importantes Porque en el anterior Reglamento De la anterior escuela No existían Entonces se van Recabando todo eso Y nos Convocamos de nuevo Para otra reunión El día 7 de junio En esa reunión Parece ya que se ha Tratado todo Al final de la misma Y se Se incluye Todo lo que El profesorado Principalmente O la dirección Se supone El nombre del profesorado Es la que Ha hecho todos los cambios Los políticos Nos teníamos Un poco a cumplir Lo que Lo que se iba diciendo Y corroborar Que eso estaría Dentro de lo legal Entonces Será por finalizar Las 6 reuniones A la espera De De hacer La reunión abierta El día 11 de junio Una vez colgada En la web El reglamento No hay ninguna Allegación Por otras partes Que puedan venir O por correo electrónico O directamente Al ayuntamiento No hay ninguna Allegación Entonces Tras la reunión Del 11 de junio Que no acude Nadie Pues se da Finalizado El proceso Sin Sin recibir Ninguna Allegación Pues se Se prepara El reglamento Para Para su Aprobación En este pleno De septiembre Antes de presentar A comisión Se hace Un requerimiento A la dirección De la escuela Para que confirme Lo preparado En las anteriores Reuniones Y que en su día Tenía intención De presentar En el claustro De la escuela Recibí un correo Por el titular Con el titular De estatutos Corresidos El lunes 10 de septiembre Lunes de la semana pasada Porque yo le había solicitado Que tenía que Si tenía algo Que Para el nuevo reglamento Que Que me lo indicase Antes de Para poder entregar La documentación En su día Y otra Me envía Esos estatutos Y yo Sirendo los mismos Sistemas Que habíamos llevado En las anteriores Reuniones Solo observo Que aparece Una línea En rojo Entonces doy por hecho Que es lo único A corregir O a matizar Entonces Doy por bueno El resto De lo trabajado En esas reuniones Hasta Ese momento Aún no se ha aprobado Nada Nos quedaría Llegar a este pleno Nos quedaría Un periodo De alegaciones Y la aprobación Definitiva En su día Lo traigo a comisión El día 13 Y tras ella El miércoles Ayer Día 19 Recibo una llamada De alcalde Que me viene Que me Que ha estado En el ayuntamiento Indignada Por Por lo que Por lo que ha leído En el reglamento Entonces No he dicho bien No voy a saltar Entonces Pues tras ello Entonces Me pongo en contacto Con la dirección Me comentan Algunas cosas Una de ellas El ratio De profesores Y el tema Del segundo instrumento Que es el que aparecía En la línea roja En temas Que se habían hablado Hasta ahí Todo era Más o menos Correcible Pero bueno Me entran las dudas Y ayer El mismo miércoles Al mediodía Vine y estuve revisando Todo el texto Que me había enviado La dirección La dirección Del código O sea Entiendo que Como tú ves La línea en rojo Intuyes Que solo es La parte El sistema Que nosotros Habíamos llevado A las reuniones Era marcar Lo que considerábamos Para cambiar O para añadir Entonces Revisando el texto Aquí aparece La línea en rojo Si podéis ver Voy revisando Más el texto Y todos Todos estos puntos Que veis En amarillo Todos estos En todo el recorrido Han sido cambiados Desde la dirección Sin pasar Por el proceso Participativo La dirección O el claustro Quien sea Sin pasar Por el proceso Por lo cual No creo Que sea Acertable Algo Que después De un proceso Se haya metido Sin haber pasado En el proceso Ha habido Una importante Cantidad de cambios De inclusiones De eliminaciones De temas Ya tratados Que son Todos esos Las correcciones Son importantes Por otro lado Yo personalmente Puedo reconocer Y lo reconozco Que en el tema Del ratio Que se trató En las reuniones Acordamos En reducir En poner a 3 El ratio Por el motivo Que sea O yo bien Escribiendo O no guardando Lo que sea Se mantuvo El D4 Así se lo dije En la dirección Confirme Que estaba tratado Y que lo habíamos Acordado así Por una equivocación Se mantuvo El D4 Eso Entre el comisión Y hoy Se podría haber arreglado Sin Sin ninguna otra Casuística Entonces Una vez llegado A este punto Yo quería Comentar Con el secretario O preguntar Si en el reglamento Que yo he presentado Con nosotros Existe Alguna Norma Que se ha incluido Ahí Que se inmiscuye En las libertades De las personas Que componen La comunidad De la escuela de música Si nos hemos excedido En algo Si nos Si Cumple la ley O Se requieren Un informe De leerlo De hacer una lectura Y contestarlo Eso no se puede contestar El informe Y Más que todo Lo digo Porque El grupo Municipal De Bildu En su página web Ha puesto Un escrito Que dice Uy yo UPN y PSN Quieren aprobar Recortes A la escuela En cada proyecto Nosotros estamos hablando Sobre cosas Que se pongan Las patinas Porque se viva En cualquier otro sitio Pero hay un tema Que nos Que Va con lo que yo pregunto Que me resulta Como muy Llamativo Que es que nos metemos En el Contratamiento social De padres, madres Y alumnado Por eso pregunto Si Si nos hemos excedido En algo No No Pues Quisiera que Que si es así Que me lo diga Y se corre Bien Quería Que yo Cuando Cuando me presento A las reuniones Que se me envían Representando Al ayuntamiento Yo Defiendo Los intereses Del Ayuntamiento Sabiendo Que el ayuntamiento Somos Todos Vecinos y vecinas Entonces Los costes De esta escuela Repercuten Tanto al alumnado Como al no alumnado Con lo cual Yo tengo que defender Al alumnado Y al no alumnado Entonces Todos esos artículos Que se han ido metiendo ahí Son en defensa De ambas partes No creo No creo que me haya excedido En ningún momento Con ninguno Y bueno Y por finalizar Una vez explicado Todo esto Y visto lo que Ha ocurrido Considero que No ha habido Un acuerdo Una Una Unión Entre claustro Y dirección Que deberían ser Sus representantes Y queda ahí Un limbo De artículos Que O no están conformes O O quieren cambiarlos Con lo cual Yo Dejaría En suspenso Este Reglamento Porque Porque tiene mucho Que trabajar Visto Lo que le ha ocurrido Lo dejamos encima De la mesa Para seguir Con ese proceso Participativo Y llegar a un A un consenso A una solución Más o menos definitiva Y hablada con ellos también Que de hecho Ya está hablada Pero bueno Parece que ¿Puedo hacer una pregunta? Puede haber Y puesto que es Nuestra petición Y no la que le gusta Espera Espera Entonces La propuesta es Dejaros en la mesa Sí, sí Lo Dejaros en la mesa Y a saber En cuánto tiempo Porque no se ¿Pueden poner el pincito Del curso? No, no tiene nada Que ver Hay un reglamento Que viene dado De la anterior escuela Que mientras tengamos El convenio Puede tener su valor Pero este Pues Lo que pretende Es ampliar Todo Todo el abanico De sectores Que incluso El profesor Lo demandaba Pero bueno Hay cosas Que parece que No están Aún Eso Bueno Pues un poco Por responder A las situaciones Que nos han planteado Y un poco Hace referencia A por qué presentamos esto Presidente Presentamos esto Porque no está nada Claro Que eso Que se va a aprobar Que se pone un senso No lo reafirmamos En que se nos transmitió El texto Que se traía Comisión Era lo que sería Consensual Y bueno Y respondiendo un poco Se comenta Que allí de mayo Se trajo un proyecto Reglamento Hombre Yo un corta y pega De la De reglamento Del Valle de West No llamaría Un proyecto Reglamento Me diría Un borrador Una base Sobre la que trabaja Luego está bien Que nos hayas Aportar información Porque se aportó Información Que tampoco Parecen exactas Es un poco Pues nos alegramos Que hayas dado Una pequeña explicación Porque Aún tenemos Más datos Que desconocíamos Luego has dicho Que se solicita A la dirección Que envíe El texto Ese texto No está en el expediente Pero vamos a ver ¿Por qué? Porque Si aquí te manda Un archivo Como el texto Que es lo que Y van a plantear Modificaciones Pues tendrás que imprimir El archivo No entiendo Por qué han desaparecido Párrafos enteros Porque nosotros Ya dijimos en comisión Que teníamos que revisar El reglamento Porque acá Cosas que nos cuadraban Algunas se han cambiado Algunas cuestiones De índole moral Que había plantado En la comisión Algunas Se han cambiado Y que no nos Pues preocupados Con lo de la radio Porque encima Estaba como muy Cantaba demasiado Porque el tipo de El número era otro Como que llamaba La dirección Que se había cambiado Pues nos reunimos Con la dirección De la escuela de música De manera urgente Pues preguntándole Por ese tipo de cuestiones Que quizás A nosotros Lo que se nos transmitió Es que La propuesta Estaba acordada Con la parte técnica O lo entendimos así O se nos transmitió así Que había sido un río Un poco más De la gente Que sabía El tema de música Por eso se pone técnica Por no poner un párrafo Detrás Explicando Quién estaba Entonces Le planteamos Un par de cuestiones Y se nos transmite Que no Que lo de la radio No es así Que no se quedó en eso Comparamos Hacemos una comparativa Del texto Que se trata Que nos va Su aprobación O empezamos Hacemos una comparativa Con el texto Que se nos Transmite Que sí Que se había mandado Al ayuntamiento Y hay párrafos enteros Que eran Párrafos enteros Que se habían quitado Porque no tenían que ver Con el funcionamiento Y con Cómo se organiza La escuela Música Por Coyen Y siguen incluidos Entonces Nosotros no podemos llegar A firmar Cuánto es el porcentaje Que ha bailado Entre uno y otro Porque no tenemos Ese archivo Pues como no tenemos Ese archivo Pues queremos saber Una por qué Nosotros nos facilitó Ese archivo O no consta Ese archivo Ese expediente Y lo que hicimos Lo que aparece En la solicitud Entendemos que esto Hay que aclararlo Entendemos que hay que Dar de voz A la otra parte Que será nombrado Primeramente por De concejal Que es la directora De la escuela de música Que tendrá que venir Aquí en la comisión Y tendrá que explicarnos A todos Que ha pasado Y luego veremos A ver que ha pasado Lo que está claro Que es que el texto Que se nos Lo que se nos dijo En la comisión No era Correcto O cierto O como debemos definir Y que es Lo que se trae A aprobar Pues ya Jesús María Dicho También de retirarlo Pues Pues Es más para Eferia Y nada más Lo que nos gustaría Que este tipo De actuaciones Al final No invitan A la gente Participar Bajo nuestro punto de vista No es la primera vez Que pasa Que después de meses De trabajo Se cambia Totalmente un texto Sobre el que se había trabajado O sea No es la primera vez Que pasa Lo que sí nos Molesta Bastante Es que si Una vez más Nos revisamos el texto Y no nos Dedicamos a hablar Con la otra parte implicada Pues Esto se había aprobado Lo que ha pasado Por aquí Por el pleno Con aumentos de ratio También La universidad Lo vamos a remarcar Y es una de las cosas Que desde Direcciones Que se nos ha planteado Que se os había quitado Es exigir Una característica De notable Y no poder Pulsar un segundo instrumento Mientras haya plazas Y tenga disponibilidad Nosotros No entendemos Por qué hay que pedir Una característica De notable En el tubaje musical Y en el primer instrumento A la gente Para poder continuar Se le exige Aprobar Tener nuestro propio reglamento ¿Sabes? De unos suficientes De conocimientos Pues eso tiene que ser suficiente No sé O sea Preferimos dejar a alguien fuera Que igual que haya Una plaza de la gente En la escuela de música Por ejemplo O sea Hay un montón de cosas Que se te apuntar Esperemos que todavía está Sin trabajar Y luego Por contestarte un poco O por contestarte un poco Por darte una pintada A lo que ha solicitado Al secretario En el mercado Que se busque Respetado Depende de los alumnos Se habla De mantener En todo momento Una conducta social Correcta Y digita Provemos a insistir En lo que hablamos En comisión ¿Quién es la escuela de música? Para valorar El comportamiento Moral Que era de lo que se hablaba En alguno de los artículos Que se quedaron en comisión O En una conducta social Correcta y digita En todo momento Una vez que la gente Sale de la escuela de música La escuela de música No tiene Que decir Nada Sobre la conducta de la gente Y Habrá Se podrán Penalizar Cosas que sean Contra la ley O se rompe algo Pero ¿Quién valora Cuál es la conducta social Correcta y digita Pues Hola 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 El ratio ya he hablado Ya lo he reconocido Sobre la Falta o no De artículos El único Que manejaba El reglamento En correcciones Y demás Era yo Yo Hacía los cambios Conforme ellos Me los solicitaban Lo enviaba Lo presentábamos otra vez O sea Se supone Que el reglamento Titular En ese aspecto Es el que yo traje Aquí el otro día En comisión ¿Se lo coincide Con las informaciones En las que nos tenemos Dijimos Ya veo Si lo he reconocido yo Que no coincide Por eso Prefiero dejarlo Y a ver Que pasa O O no nos entendimos O no nos queremos entender Yo lo que le he entendido A Jesús Mari Es Que estaban trabajando Sobre un documento Que es el que se presentó En comisión Que no tiene nada que ver Con la propuesta Que hacen Desde El claustro de profesores Y la dirección Pues porque Estos Mandan Un archivo Totalmente diferente Que no viene Más que una Una línea en rojo Que tú es la que modificas Y el resto No lo tocas Pero luego hay artículos Que Como dices Que Que no Tienen nada que ver Con la escuela Desde el principio Trabajamos en Un reglamento Que lo dijimos allí Que no fuera A presente Que tuviesen más recorrido Que cubrir Lo que tiene ahora La escuela Por eso tiene artículos De corta pega El inicial De dos o tres Corta pegas El inicial De dos o tres Corta pegas Y el final Pues tendrá Centenas de corta pegas Y alguna cosa más De invención Cuando tienes el trabajo Medianamente hecho Y bien hecho Si te sirve Es correcto Pues lo utilizas ¿Por qué no? No creo que sea plagio Pero bueno Bueno Además yo entiendo que No hay mejor explicación Que dejarlo sobre la mesa Seguir con todo este proceso Darle otro Y el reglamento Y consensuar Lo que sea Está claro Que hay de que quedarse Si no hay un A pesar de que haya Luego alegraciones Entre medio De uno y otro No merece la pena Esperar a las alegraciones Bien Erika ¿Querías decir algo? No Ya era el comentario Seguí El tema de tiempo Vale ¿Alguien más? ¿El ángel o algo? Ya ha dicho Vale Si va a hacer otra Otro proceso Se va a continuar Por el mismo ¿No? Entiendo Alguna vez más Con el 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 Y pulir Todas esas cosas Que ya El reglamento Sigue colgado En la página web O sea ¿Quién puede participar? El otro día Tuvimos reunión De padres A lo que dices Que me tengo que Comunicar más Con la dirección Si quieres que te mande Todos los whatsapp Correos Llamadas de teléfono Que tengo con la dirección En este corto tiempo Te los mando No hemos dicho Que tengas poca comunicación Lo que hemos dicho Que para la indocumentación Que no se ha incorporado El expediente Como que has dicho Ese correo que te mandó Las aportaciones De la gente ¿Dónde están? O sea El jueves pasado No había actas Ahora hay unas actas Que no voy a poner en duda Cuando se elaboraron Pero no se nombra Quienes estaban Con lo cual Tiene tu firma El jueves no había Y para el lunes Vaya cuatro actas Pues vale Pues perfecto ¿Dónde está el resto? Las aportaciones De la gente Las actas son muy pobres O sea Que uno se Dice Hemos quedado O sea Si queremos entrar A ver lo que dice Las actas O sea En una dice Hemos consensuado Como dice Se concretan Los términos De las edades Que son impartidas Las clases Pero no aparece En acta Que se ha concretado Entonces Bueno Están los fincas Con pinza En las actas Entonces No sé En las cuatro personas Hablando Poca acta Puede salir Creo yo Muy bien Pues depende Lo que trabajéis Y lo que habléis Y las ideas Se suman En fin Nosotros sí que lo que nos gustaría Es que la próxima comisión Venga La otra parte A la que se le está comprando Y dé Su versión De los hechos Porque nosotros la conocemos Pero nos parece muy importante Que la conozca El resto de la corporación ¿Pero Ángel? Sí, no Muy brevemente Para presentar una cosa Que para mí es extraordinaria Que se convoque En el cívico A todos los padres De hecho Y 35 minutos de espera Y no apareció Ni uno solo Eso claro Con que Mucho interés No tendría Digo yo De todos modos Yo 35 minutos de espera Estamos en un proceso Participativo Con lo cual Me estás dando a entender Si no me equivoco Puedo entenderlo más Que lo que diga la dirección Es lo que tiene que ir En el reglamento No, no Han dicho que tenemos que escuchar La versión de la dirección Porque aquí hay Una versión Que dice que estás mintiendo Con lo O sea Con lo que nosotros tenemos De la información que nos ha pasado Estás mintiendo Ventiste Ventiste la misión Y estás mintiendo aquí Entonces Nosotros antes de acusarme de mentir Queremos que se escuche La otra parte Que sea la gente Y te saque las confusiones Usarme más acusador Directamente Pero bueno No Yo creo que se contrasten Porque Te iba diciendo Porque el jueves Lo existe Y cosas que están diciendo Hoy aquí No se corresponden Con la versión De la otra parte Entonces Lo que solicitamos Es que se llame A la otra parte Y nos cuente su versión De lo que ha pasado Estos días Ya que me has Diciendo Sobre todo Lo que te fue A la otra parte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijiste Porque Porque acabo ya reconoces Que lo acabas de reconocer Dijiste que la versión Que se nos entregaba Era la consensual Acabas de reconocer Que lo del ratio Cambiaste tú O sea Pues ya no es lo que Sabemos en su La escuela El ratio No lo cambié yo No lo cambié Por hecho No lo cambié ¿No lo cambiaste Las aportaciones De la gente? ¿No se te pasaron? ¿No lo prestaste Atención? Suficiente Acabó el proceso Participativo Y después llegó Lo del claustro De profesores Igual legalmente El proceso Participativo Había acabado Porque hace ya Cuatro meses Acabas de decir Hace una frase Como estamos En el proceso Participativo A ver si Las aportaciones De la dirección Teníamos Si vamos a dejar Sobre la mesa Habrá que continuar Si no es con ese Con otro Le está olvidando Al secretario A ver que Le parecía Si era continuar Con ese O con otro Al final Lo importante De todo esto Es que se haga Un reglamento Que se ajuste A las necesidades De la escuela Y que sea Lo mejor Para todo el mundo Estamos dándole vueltas Aquí Lo hemos dejado Encima de la mesa Se va a salir Con un proceso Participativo Para llevar Para llevar A un reglamento Consensuado Pues no sé Porque le tenemos Que estar Pasamos Si os parece Al punto número 3 De todos modos Por Podéis acudir Acudir Al proceso Participativo Y mandar Un reglamento Aunque sea De corta pega ¿Sabes el problema? Que como que hay Las reuniones Algunas horas Los hemos Convocadas Conforme Se pueden convocar Porque si no Te perjudica A ti Le perjudica Otro Otro Otra O a otros Nos hemos dicho Un montón de veces Que convocadas A las 11 de la mañana Que hay 4 personas Que trabajan Y no os puede cortar A la parte De que A esa reunión Concreto Hay quien tiene problemas De ir no elaborar Acudir Porque no le dan Permiso Si lo sabéis Otras veces Ya Y luego Dejame que me conteste Esto no es la primera Que vez que nos lo hacéis A nosotros Es la primera vez Que lo hacéis Por ahí A otra gente Pero lo de cambiar A última hora Esto Porque como no me gusta Lo que hemos acordado Tú lo cambiaste En la anterior legislatura Un tema que estuvisteis Preparando con Alfonso Después de meses Trabajando y consensuando Llegas y dijiste Como no me gusta Esto es lo que va a ir Entonces La gente Pues Desprestigiáis Los procesos participativos Con actuaciones de ese estilo Desprestigiáis Cómo actúa la dictadura Y todo eso Os está bien Todo esto que está diciendo Sería bueno que lo apunte Y que conste No tengo un problema Es que porque Tú eres desistigido Y que me interrumpa Y lo vayas A partir de la contra Aquí hay que dar Las palabras suyas Y el que corta Y el que pone Y el que pone Eso te pido Que no se me interrumpa Ya tienes que ser encargado De dinamizar el pleno Que realmente Bueno pues termina Tienes 30 segundos Vale Yo termino Pues muy bien Pasamos al punto de número De otro si os parece Aprobación Revisión Ponencia de valor Y también que presenta La comisión informativa Por la que propone Al pleno municipal La adopción De acuerdo De aprobación De revisión De la ponencia De valoración Catastral En el artículo 35 De la ley Foral 10-2006 De noviembre Desde el registro De la requerza Territorial Y de los catástrofes De Navarra Dice Que las ponencias De valoración Se revisarán Mediante la aprobación De una nueva ponencia Total o parcial Cuando concurra Alguna de las siguientes circunstancias A. Cuando hayan Transcurrido Un plazo máximo De cinco años Desde su aprobación O desde su última revisión A medida De que haya transcurrido De hecho plazo O está próximo a cero Resulta necesario El acordar Con el ayuntamiento Pleno La elaboración Del proyecto De ponencia de valoración El ayuntamiento Confirmado Dispuesto En el artículo 36.1 De la ley Foral 12-2006 Podrá solicitar Relación de tributaria De Navarra Cuanto información Obre a su disposición Y pueda ser relevante A tal tema Una vez finalizada La tarea Del cálculo De valores Se procederá El trámite de información pública Por plazo De 20 días A que es Una vez finalizado Este trámite Se procederá El ordenamiento De las representantes Municipales Y la comisión Mixta Que proceda A revisar El proyecto De valoración Y resolver Las alegaciones Presentadas Fijando el contenido Definitivo De la ponencia Que será aprobada Por el director Del servicio De la hacienda tributaria Visto todo lo cual Esta comisión Informativa Somete a la consideración Del pleno El siguiente acuerdo Primero Iniciar el procedimiento De revisión De la ponencia De valoración De este municipio Segundo En consecuencia En el paro De la establección En el artículo 36.1 De la ley Foral 12 Barra 2006 Del registro De la riqueza Territorial Y de los catástrofes De la barra Solicitar Del servicio De riqueza Territorial Facilite Cuanta información Obre y sube A su disposición Correspondiente A los años 2004 2018 Y pueda ser Relevante Para la correcta Elaboración Del proyecto De revisión De la ponencia Y tercero Contratar La elaboración Del proyecto De revisión Con la empresa Catástrofes Estudios 5 SD Por la cantidad De 4.682 Euro Masiva Por lo que La información Solicitada Será remitida A la empresa Directamente Algo que decir Alguien A Pues de acuerdo ¿No? En el punto Número 4 La aprobación De declaración De principios Y protocolos Y también Que presenta La comisión Informativa Por la que Se propone Al pleno Municipal De aprobación De declaración De principios Y intenciones Ante el acoso En el entorno Laboral Y aprobación De protocolo De intervención Dada cuenta De la necesidad De contar Con una declaración De principios Y un protocolo De intervención Ante el acoso De todo tipo Que pueda darse En el entorno Laboral De este ayuntamiento Y vista La propuesta Presentada A esta comisión Informativa Somete a la consideración Del ayuntamiento Pleno El siguiente acuerdo Primero Aprobar la declaración De principios Y intenciones Ante el acoso En el entorno Laboral Que consta En el documento En eso Segundo Aprobar el procedimiento De prevención E intervención Por acoso En el entorno Laboral Del ayuntamiento Del colegio Que consta En el documento En eso Tercero Hacer llegar Esta documentación Al personal Al servicio Del ayuntamiento Del colegio Para su conocimiento Y participación Proponiendo añadidos Y mejoras Al documento Cuarto Nombrar componentes De la comisión De instrucción Del acoso Laboral A las siguientes personas Al alcalde A la persona Que ocupe la secretaría A la delegada Sindical Eva Faure Y la directora social Yolanda Marco Algo que decir No Pues de acuerdo Todos y todas Entiendo Si no decís lo contrario Aprobación Programa de Fiestas A Miguel Y también Que presenta La comisión Informativa Por la que propone Al pleno La aprobación Del programa De fiestas A Miguel A la cuenta De propuesta Presentada Del programa De fiestas Que se propone A aprobar El programa De fiestas Que se presenta En el momento En el ISO Con un presupuesto De 6.000 euros Como hablamos En comisión Falta por añadirle Unos juegos infantiles Que comentó Breiso Que había que añadir Que iban a desarrollar ¿Dijiste Breiso? Talleres de manualidades Talleres de manualidades ¿Era él? ¿Era él? Eso Con los juegos infantiles Bienchales Eso ¿No? Vale Eh Concretar Que bueno Nos hemos reunido O me he reunido O nos hemos reunido Alguna vez Pero creo que Agustín También estaba ¿O no? Bueno Me reuní Dos o tres veces Con los Con los chicos Y las chicas De Chubisker Pues para Coordinar un poco La organización De los diferentes eventos Eh Lo más significativo Más o menos Es lo que se va a desarrollar Durante todos los años Y este año Como Cuestión más 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 importante O más novedosa Es la La presentación Del vídeo Del archivo Inmaterial de Orcoel Eh Que se proyectará Se presentará En el Frontón Municipal Después del aperitivo O durante el aperitivo Que se da Después de Misa De Misa De Misa Eh Que se llama Se titula Abuzolán Y es un poco La mayor De las novedades ¿Vale? Para que sepáis Lo demás Prácticamente Se basa En el programa Del año pasado Varían los días Porque este año Día San Miguel Cae el 29 de Sillembre Pero bueno Si tenéis alguna Vos hay que decir O preguntar Todos de acuerdo Pues todos de acuerdo Y todas Aprobación El punto El menos 6 Aprobación Definitiva Estudio de detalle Parcelas 1185 1186 87 88 En relación Con el expediente Que se tramita Para la aplicación Del estudio De detalle Las parcelas 1185 1186 1187 1188 Presentados Con la de una García en día También de tres más Visto que Mediante resolución De la Alcaldía De fecha 24 de julio De 2018 Se aprobó Naturalmente el mismo Submetiendo Esa altamente Información pública Por paso De 20 días A contar Del día siguiente Al de la publicación Y el correspondiente Anuncio En el programa De la publicación De Navada Número 157 De fecha 13 de agosto Así que En el programa De anuncios De este ayuntamiento La sede electrónica Y en los tablos Delictos Y que ha permanecido En el público Visto que Durante el plazo De referido Nos han presentado Elevaciones Consecuentemente A la vista De la documentación Que entrega El expediente En relación De las competencias Que tiene Entribuida En virtud Del equipo 22.2 De la ley Reguladora De bases De con género Car Ley 7 1985 De los David En pleno De esta corporación Y una vez Deliberado El asunto El pleno Al pleno Es la cohesión Se dictamina Probablemente Por remenar Siguiente Propuesta de acuerdo Primero Aprobar definitivamente El estudio de detalle De las parcelas citadas Como he dicho Que el reino La cien vía Valencia Y tres más Notificar el presente Acuerdo A la interesada Y ordenar su publicación Junto a las normas Organísticas Incluidas En la operación Oficial De Navarra Permitir Al departamento Competente En materia De la ordenación La comunicación De la acuerdo De la operación Definitiva Así como Una propia Autenticada De un ejemplar De un instrumento Aprobado Con todos los planos Y documentos Deliberadamente Interigenciados Y copia Del expediente Completo Permitado Para apuntar A la alcaldía Para que las adaptaciones Sean necesarias Para la mejor Ejecución De la aprobada ¿Algo que decir? ¿Alguien? Tenemos una pregunta En el informe Que se apunta Del estudio De detalle En las conclusiones Se habla De deberá presentarse Un documento Refundido En el que se compile El contenido Definitivamente aprobado Entonces este documento Como del premio Aprobado en 2017 De tal forma Que quede clara La normativa De la aplicación Eso es posterior A la aprobación Definitiva Sí, porque El estudio Refundido Ya con la aprobación ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Se le pide ahora Para antes De la remisión Al departamento Bueno, eso tiene que Que eso lo preparan Los solicitantes Y el requisito Para que se Puedan presentar Para que se Que se publique En el boletín Bueno Pues hasta que no se Publica en el boletín No es que le interpreta Bueno, pues de acuerdo ¿Todos de acuerdo? ¿Todas? Venga Pues pasamos Si os parece bien Al punto número 7 A aprobación definitiva Estudio de T.P. 1467 Y 1468 En el expediente Posta en la aprobación Del estudio de talle Inicialmente Está promovido Por particulares También Pachila Petra y Arte Y Luis Fidel León de Beniz Se publicó Se aprobó inicialmente El 30 de julio De 2018 Se publicó En el colegio oficial En el colegio oficial de la obra Número 159 De 17 de agosto Y se expuso públicamente Nos han presentado Relaciones Entonces En el colegio oficial Con las tres Pues de interés Que antes han hecho referencia Se propone Aprobarlo definitivamente Notificar a los interesados Publicar el boletín Y de remitirlo Al departamento Competitivo ¿Algo que decir? Pues que es Igual que se hizo Con el anterior Porque trae Que se le permitió De la cubierta plana No se estaría Que se la recordase Que la cubierta plana No es una terraza Y no es Una parte Utilizable Del edificio No se la hizo La ropa Claro Pero bueno Talía que se le recordara De acuerdo ¿Algo más? Bueno Pues de acuerdo Todos y todas Pasamos al punto Número 8 Aprobación Definitivo Es tu detalle 1547 1574 Esta parcela Ha sido Promovida Por Stans Navarra Fue aprobada Inicialmente El 22 de junio El 18 Se publicó En el 141 de Navarra 132 El 10 de julio Hasta la respuesta No hay delegaciones Por lo tanto Se propone Aprobación Definitiva Comunicaciones Interesados Y Comisión A la participación De Navarra Y Al departamento Algo que decir Alguien Pues que es Como yo ¿Alta? Sí A ver Lo que se nos Resumió Lo que se nos Comunicó Que se planteaba Permitirle Hacer el cierre De 2 metros Y medio En un hormigón Y en la parte Trasera Entendemos Que era Levantar el símbolo Hasta los 5 metros En un hormigón No tenemos No tenemos Ninguna posición A los 2 metros Y medio De un hormigón Pero no estamos De acuerdo Con que se le Trápiga Levantar Un muro De 5 metros Es un tema De su guía En la parcela Aparte Lo que nos Transmitió Que era Por almacenamiento Como bien consta En el informe Es un almacenamiento Eso Ocupa Con suma Aprovechamiento Urbanístico Con lo cual Si hay un muro De 5 metros Invisibles Desde la calle No podemos Corrogar Que ese aprovechamiento Se esté ajustando A la ley Y aparte Sería Levantar Ahí Una parada De 5 metros De hormigón Que si es un tema De seguridad Pues hay otros sistemas Para vigilar Una campa Que es lo que plantean Que levantar Hay una pared En el hormigón Entonces Si uno se modifica Lo de los 5 metros Votan En su contra Vale Pasamos a votar ¿Queréis decir alguna cosa más? Bien Pues pasamos a votar El punto número 8 Aproacción definitiva De estudio de detalle De la parcela 1574 Votos a favor 7 Votos a favor Si me conto mal Votos en contra 4 Vale Pasamos al punto número 9 Si os parece Aprobación definitiva Estudio de detalle Parcelas 1617 Promovido por Eduardo Luis Rodasotro Y Cristina Reis Emporain Fue aprobado Por resolución De alcaldía El 31 de mayo Este año Publicado en el Boletín Oficial De la barra 117 El 19 de junio Expuesto Al público No ha habido Alegaciones Consecuentemente Se propone A favor Definitivamente Notificar Interesados Y el 20 de junio Al boletín Y al departamento Algo que decirá bien Eso Pues que no tengamos más Que el remedio Apoyarlo Por lo que Si el presidente Se exagira un poco La casa Respecto a la ubicación Que tenía que ser Pues que no podemos Hacer otra cosa Que aprobarlo Pues se ha dicho Que no afecta Nada colindante Pues que si No tenemos O sea Está ya hecho No queda No es nada exagerado Se ha revirado Un poco la casa Pero bueno Ya se explicó Tecnicamente El otro día Beatriz O sea que Si no hay nada Que objetar ¿Todos de acuerdo? Venga Pues pasamos Al punto número 10 Han producido Con la colaboración Asociación Rocoyungo Raldo Yac Listo El expediente Resultado Que por la alcaldía Bueno Este expediente Sorte porque La asociación Rocoyungo Raldo Yac Denuncia en su día El convenio Que desde el año 2013 Estaba firmado Lo denuncia Este año En marzo Lo denuncia Y entonces Lo que se plantea Es negociar Un nuevo convenio Del mismo Claro Este expediente Se basa mucho En el anterior Porque no han cambiado Mucho las propuestas Entonces El interés municipal Se supone Que es el mismo Que justificó Que en el año 2013 Se suscribiese El convenio Está La bajista Era un informe Del servicio De cultura Y deporte A lo largo De la necesidad De promover Este tipo De eventos Que el ayuntamiento Contaba Con una infraestructura Como era Unos plantes Unos cabecitos Pero no tiene gente Para bailarlos O para llevarlos Y que se enquadraba Este convenio Dentro de Llevar la participación Ciudadana A través de asociaciones A través de este tipo De cosas Se supone Que el interés Es el mismo El acuerdo El acuerdo Que se ha tomado Básicamente También Que se propone Básicamente El mismo Lo único Es que se adecuaron Un poco Las cantidades Se supone Que ya estaban Reseñadas En la propuesta Que la alcaldía Hizo del convenio Ya estaban Remarcadas Cuáles serán Las cantidades Que se modificaban Por actuaciones Lo que se propone Es aprobar El convenio Requerir La culpa De la misma Y utilizar El día Bueno Como sabéis Como bien ha dicho Ramón La asociación De Gigantes y Cabezudos De Orcoyen Pues denuncia El convenio Porque ya Lo hemos comentado Más de una vez Pues porque Se redujo La cantidad total Que se les daba Porque No Impartían Ese curso Infantil De bailes De gigantes Ellos vinieron A argumentar Pues que En su día Cuando Cuando lo Llevaban Cuando lo desarrollaban No se les subió Y ahora Cuando se les quitó Pues de alguna manera Cogimos nosotros Ni cortos ni perezosos Y le Hicimos la propuesta De reducir Bueno Y según la exposición Yo creo que Es la La solicitud La reclamación Que hacen Tienen cierta Lógica Y cierta Cierta razón Entonces nosotros Hemos modificado Un poco El convenio En la línea De poder recuperar Aproximadamente Esos 300 euros Que se perdieron En su día Y les hemos subido También dos actuaciones Eso sí que es cierto Desarrollaban Uno en el bar En fiestas de cupeta Que no Que no Que no Estaba dentro Del convenio Y una Sí la desarrollaban Y luego Hemos metido La dentro De fiestas de San Miguel Pues para que De alguna manera Tenga Cierta cobertura Y poco más Al final La cuantía Se sube De los De los 4.700 A los 5.030 ¿Verdad que son? Pues yo 5.030 Sí Y bueno Y poco más Ya sabéis Cómo se ha desarrollado Todo esto Yo creo que es una asociación Que desarrolla Una labor Pasa importante Que normalmente Se sube Colaborar En otros eventos Tanto Como asociación Como A título personal Y Bueno Desarrollan una labor Muy importante En tema de fiestas En tema de gigantes Ya sabéis Más que nada Y basado Un poco En esa argumentación De decir Que Pues cuando Ellos desarrollaban El curso De gigantes Y cabezudos Para los más chiquis Pues no se les subió Esa cuantía Y cuando Dejaron de hacerlo Nosotros Se la quitamos Y el objetivo De convenio Es seguir Con unidos O que sigan unidos Un poco Al ayuntamiento A través de este convenio Y que de alguna manera Pues Los gigantes Y cabezudos Pues puedan seguir saliendo Y estas personas Pues puedan Se puedan dedicar Un poco A que las fiestas Del COIN Y el COIN Mejor un poco Día a día ¿Algo que decir? Una cosa De cuestión De En la primera parte Del informe Hablamos De asociación Pero otras veces Se refiere a club Es Para que vaya todo Sí Eso es asociación Eso es asociación Y luego La partida No Sin más Espera Que lo estoy buscando La parte De la partida Así es En la página Que no En el informe De intervención En el punto 4 15 Un rey de presupuesto Están en la partida Tal, tal, tal Del vigente Presupuesto Con un máximo De 5.000 Estamos hablando De 5.030 A ver Ajustar 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 Una partida O la Ajustar 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 A los 2.000 Para aprobar Algo Para lo que Ya hay partido Si lo justifican Al final El gasto Definitivo Será El que sea Igual es 5.000 El 5.4.900 O el 5.030 Si luego Se cumple La totalidad Del convenio Pues se cumplirá Ajustar Si es así Nosotros Otra cosa A ver Si que queremos A ver Si Como ha habido Algún pequeño cambio De la comisión Aquí Y el convenio Anterior Se denunció Según Nos transmitieron Porque No lo habían Heído Suficientemente Y nos enteraron Del cambio Que había ido Queremos saber Si Este texto Está consensuado Se les ha mandado Han dado el ok Vale Ya luego Entrando al tema Del convenio Nosotros queremos No otra vez Perdóname Se la otra vez También Pero no sé Si se lo leyeron ¿Eh? No Yo le dije Que no se había enterado Sobre todo Para que no pase Dentro de 6 meses Que vendan Oye Que esto que habéis Cambiado No estamos de acuerdo Siento que no Andado el visto Vale Y revisando El propio convenio Pues nosotros creemos Que hay cosas Que no están Suficientemente Concretadas Y que puede dar Lugar Malinterpretaciones Pues por ejemplo Se habla de que Se subicionara Con una cantidad Máxima Pero luego Se habla de que Hay un número De actividades Mínimas En realidad Entonces Si hacen más Si el ayuntamiento Decide que de repente Participan Los señales En alguna cosa más O se salen Un día A la calle No se puede dar El caso De que al final Supere esa cantidad Pero no puedan Recibir más Porque está limitado Y claro Habla de Actividades mínimas A realizar Y luego Ya mirando Estamos hablando De las obligaciones Del ayuntamiento Ahí se detallan Por un lado Las actividades Que se compromete A sufragar O sea El párrafo Es donde se detalla Todo Luego está Como puesto De otra manera Como obligaciones De la comparsa Entonces No sé si Nosotros viendo Nos parece que hay cosas Que no están Suficientes claras Entonces nos vamos a extener Porque es una cosa Donde hemos participado En la redacción Si os habéis puesto De acuerdo Con la comparsa Pues nosotros Lo respetamos Pero Visto los antecedentes Pues ya Nosotros Nos vamos a extener Vale ¿Algo más? Nada Entonces votamos Votos a favor De la propuesta Del convenio De dictamen Votos a favor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Votos a favor 6 Votos en contra Nadie Abstenciones Vale Pues pasamos Al punto número 11 Acuerdo que proceda Del recurso de reposición Y entre puestos Por EHB Y también Representada la comisión En relación Con los recursos En los recursos Planteados por EHB Y en contra Acuerdos Son los que se aprobó El programa Actividades Deportivas Municipales Y las actividades Deportivas 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 Se han informado Sobre ambos Ambos recursos Que se basan En lo mismo Y lo que Los informes De apuesta Y a los informes De comisión Lo que se plantea Es inadmitir Los recursos De conformidad Con los informes Emitidos Pero adoptar En relación Con la oferta De actividades En los que En las siguientes Líneas de trabajo Y compromiso Por parte De adivinamiento Uno Realizar Reforma inmediata Al censo Municipal De población Oscar Dos Valorar La demanda Existente De actividades Culturales Deportivas En los que En todas Las franjas De la Estructuración Tres Valorar Si resulta Conveniente Y posible Disminuir Las ratios De participantes De las actividades En los que En la extracción A la subvención De lengua Protegida Y actividad Promocional Y último Procurar Garantizar La existencia De monitores En la Busquera Si existe Demanda Ciudad ¿Algo que decir? Nosotros Estaremos De acuerdo En ¿Algo que decir? ¿Breson? Sí Como ya Explicamos En la comisión El objetivo Del recurso No era Ánculo A la convocatoria Si lo que Es oferta Para nuestros Recibidos En la Busquera Eso ya Se consiguió Durante la Tradicación Del recurso Con lo cual No tenemos Un problema En la mitad Porque se Explicó En la comisión Y sí Que valoremos Positivamente Que se responda Al defensor Del pueblo A los Recibidos Que ha hecho Tras las Quejas De este pueblo Por la decisión Que demostró El 2 julio Lo que no nos Parecería Es la redacción Que se da El último punto Donde habla De procurar Garantizar Si no Hay que Garantizar La existencia De monitores En la Busquera Si existe Demanda Ciudad Si se Modifica Respecto A suprimir Lo de procurar Porque si hay Demanda Entendemos Que hemos hecho La oferta Hay que garantizar Que se responda A la demanda Apoyaremos Lo que proponemos Es que no se puede Decir otra cosa Que procurar Garantizar Es que es como Decir No, solo garantizar Tenemos que garantizar Si tenemos La oferta Hay que mandar Pero no lo podemos Hacer Porque no sabemos Si lo vamos a encontrar O no Yo siempre le insisto En lo mismo Ojalá pudiéramos Tener 17.000 Monitores Y monitores En los que no Para poder Es que Se da el caso De que no lo sea Pero si tú Ofertas una actividad En los que no Entendemos Que previamente Has tanteado Que tengas Que la poder Partir No se ofertan Vamos a ofertar Es lo que repito Por activo y por pasivo Que lo dije en la comisión Si ofertas algo Ya estás garantizado Es porque has garantizado Que tienes que tener Y lo he dicho No solo aquí Sino en mi despacho En el despacho En el despacho En el con Gustavo Etcétera Etcétera Que no podemos Ofertar actividades Sin saber Si vamos a tener Monitor Y el otro día Se me decía Todo lo contrario Que independientemente Si se tiene monitor O no Hay que hacer la oferta ¿Qué quedamos? ¿Hay que hacer la oferta O no hay que hacer la oferta? Yo he dicho Por activo y por pasivo No podemos Es que quedamos Entre comillas En evidencia Si sacamos Una Zumba en Euskera Y luego Por la razón que sea Si no encontramos monitor en Euskera ¿Qué hacemos? ¿Susprendemos la actividad? Yo siempre he planteado Primero Contratar el monitor O la monitor Y después Ofertar la actividad Pero que se me dijo Aquí Y yo creo que Lo escuchamos todos Se dijo No Eso no vale Hay que ofertar Esto Y hacer En cargos de bolillos Y si no lo conseguimos Nosotros entendemos Que la oferta Que se hace Con eso Y con todo En general No es un tema Del ayuntamiento Si tú quieres ofertar Una cosa Tienes que disponer de ella Tú no le vas a contratar Al monitor antes Sin saber Si sale la actividad No, no, no No conmatar Tener a disposición Por eso digo Pero también es que Tener El mañana No se nos ocurra Hacer un curso No sé Pero eso Es absolutamente De acuerdo contigo De tirar cohetes Que yo lo planteé así Porque a mí Se me ha dicho Por actividad pasiva Desde todos los servicios técnicos De este ayuntamiento Eso No todos En este caso Son de deporte y cultura Sobre todo Y de Euskera Y cuando yo lo planteé aquí Se me dijo que no Eso no es así Me dijo a mí A Navarro Que A ver Entiendo O sea Comparto lo que eres Pero creo que es un Unido de mis propietarios El ayuntamiento Tiene que garantizar Que haya oferta Pero lo oferta Lo que pueda ofrecer O sea No puede ofertar Lo que no pueda garantizar Por eso el tema de procurar Por eso el tema de procurar Que parece que es bueno Igual si No Si lo ofertas Tienes que tenerlo garantizado Ya Pero es lo que digo Yo eso lo he expuesto siempre O sea No solo con Euskera Imagínate que queremos hacer Un curso de Un curso de balomano O de multideporte Y no tenemos un monitor O monitor de balomano Primero tenemos que tener A nuestra disposición El monitor O monitor de balomano Para poder ofertarme En el curso Pues el otro día Lo dijo yo aquí Y se me dijo que no Pues está visto Verdad Pero bueno Y a mí me da igual Que pongamos garantizado Por eso No parece que Ningún problema Lo que deberá garantizar Es el curso En la Euskera El curso En la Euskera En el completo Si tú garantizas El curso Es que tiene que haber El monitor Claro Puedes ofertar Cursos Como se ofertan En distintos idiomas De muchas cosas Y luego no sale Porque la gente No se apunta Pero eso es otro aspecto Lo que yo digo Es que Si tú sacas el curso Tienes que garantizarlo En la Euskera Si tú ofertas Una actividad En la Euskera Pues previamente Tienes que tener Por vosotros A garantizar El curso En la Euskera No garantizar Que luego va a haber Un monitor Para la Euskera No garantizar Porque si Se lo ha por dicho En el lugar De las ofertas Un curso En la Euskera Tiene que Se está respondiendo El requerimiento De defensor del pueblo Vamos a estar respondiendo A unas cosas concretas Pero yo A lo que voy Es que eso Alguien no lo tiene Muy claro Porque yo Vamos Lo he dicho Hasta la verdad En la saciedad Si no tenemos Un monitor De monitora A palabra Para poder ofertar Una actividad No podemos ofertar Actividad sin tener El monitor O monitora Si no puedes ofertar Negación Si no tienes Un monitor De negación Da igual El idioma Primero tienes que Hablar El monitor Que tienes el monitor O sea Eso Por lo menos Al lado Pues eso Que me da igual Si se oferta Cursos en Euskera Porque se ha hecho Un estudio De TN Manda Si 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 Me refiero Que la garantía Del curso en Euskera Es porque tienes Monitores Y los alumnos Bueno Por lo menos Eso no lo oferta Luego los alumnos Están contratando Si puede ser Pero si se sale Ese curso Yo creo que no hay Ningún problema Con conseguir Monitores en Euskera Incluso No contratando Empresas Que hay Eso ya Pero no debe Estar tan claro Eso No Ya lo tiene Claro Si si En la escuela Musical El año pasado Había lenguaje musical En Euskera Y tuvieron que estar Como al castellano Porque no había Bueno Pero si Por una palabra No me lo que se mal ¿Todos de acuerdo? Querido Es una pequeña Aclaración Dice Lo de garantizar La existencia De monitores El ayuntamiento No puede garantizar O sea Es una cosa Que será Según el mercado En la oferta Que nosotros hagamos Lo que Se garantizar ¿Cómo garantizo Eso? Como ayuntamiento Respecto a la oferta Que estamos haciendo Si ofertas En idiomas Porque tienes Lo que Vamos a repetir lo mismo Es porque ya tienes O sabes Quien te va a poder La reactividad Si no No vamos No voy a votar En contra Ni muchísimo menos Pero simplemente digo Que el concepto Garantizar Es un concepto Que el ayuntamiento Como tal No puede garantizar Para la redundancia Pero ni eso Ni otra Muchísimas cosas Por eso Que poder por esto Tampoco 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 Pertencioso Para decir Que el ayuntamiento Tiene potestad Para decir Venga Me saco 14 monitores De lo que sea En el idioma Que sea Yo De hecho Yo estas cosas Con los técnicos No solo con Ana Baruque Con Gustavo Ahora que es el gerente De la asociación de TN9 Le he hablado Con la actividad Pasiva Y me dice Si, si Que vosotros podéis poner Lo que queráis Pero luego Vas al mercado Vas a solicitar Un monitor o monitor Para determinada actividad Pues claro Tiene que ser En el caso Por ejemplo De Zumba Que sepa Zumba Que es fundamental Y si encima Si no os quiera Tiene que saber El idioma Y eso Pues muchas veces Conjuvarlo Es complicado Y cuando digo Euskera Me da igual Que sea en inglés O que sea en alemán Pero bueno Si no El papel también Lo ha aguantado todo Te quiero decir Que ponemos garantizar Luego si La realidad nos dará Nos dará En todos los locicos Pero bueno Bueno Adelante ¿Os parece? ¿Todos de acuerdo? No, no No estoy De acuerdo Porque te parece Que al final Te estás obligando A hacer una cosa Que no sabes Si va a salir Garantizando Pero que tú No te puedes obligar Si luego no sale Es que no sale Ya, ya Pero a mí Esa palabra Tampoco me ha gustado Bueno Pues de la palabra Ya está Ya está En el texto No, no Porque no me gusta Ya Entonces votamos ¿Vale? ¿Os parece? Venga Votos a favor Del dictamen Cambiado Cambiado Lo de procurar Sí ¿Todos? Vale Ok Venga Pasamos a La aprobación inicial Modificación presupuestaria Número 10 Hay enmiendas Hay enmiendas Para el dictamen Yo concretar Lo primero Es Después de De hecho El informe Que hizo intervención Con la propuesta Que es lo que presenté Aproximadamente Yo en En comisión Más el proyecto De Aterpear Más Alguna otra cosa Que me metió Aquí Maite Que era La ponencia De valoración Sí Entonces Salían 722.000 euros Y luego Beatriz Esa misma mañana Me comentó Que tenemos previsto Hacer una pequeña Obrica De urbanización Para mejorar Los accesos Peatonares De esas rampas Que hay en la Plaza Mendicur Y habría que añadir Unos 620 Aproximadamente A estos 622 Hay dos Enladas Presentadas Una por De Achevindo Y otra por Los operistas La primera De Achevindo En posumidas cuentas Habla de un total De 880.300 euros Desborsados En biblioteca municipal 200.000 Inversiones En la escuela Adorzada 100.000 Coerios Ameral 200.000 Cabina de aseo Autolimpiable 50.000 Inversiones Instalación En el cura 50.000 Inversiones En la escuela infantil 50.000 Bulls De escalada 20.000 Petrolización En ayuntamientos En marro Creación de plazas Apartamento 5.000 Zona Descarga Limpieza Depósitos Aprozarabanas 3.000 Congelador Para banco Alimentos 3.000 Reforma De clubes Jubilados 100.000 Acondenciamiento Parques Y jardines 25.000 Tejado Centro Cívico 30.000 Obras Escuela Música 18.000 Pasarela Petronar 100.000 Obras Regata Cruz Blanca Industrial 10.000 Hay muchas Están incluidas Esto es En total Plataforma Portantil Escenario 5.000 Formativa Sobre Nucronizador 8.000 Valencia Valoración 5.700 Que forman Anterior Depósito Corredo 15.000 El proyecto Atoprea 5.500 Total Salen Los 833.300 Que se financian Por 410.000 De aportación De la sociedad Anualística Y Remariente Depósito Por 470.000 ¿Quieres? No sé si Que gastar Vemos de una Una Un poco Para que Una Una Debo Si Lo que se va Abre en vienda Si Bueno es una Sola en vienda Pero Si Pero bueno Ah te Vas a ir Hablando De cada una De las No Vamos Punto a Punto Un poco Para que Entendéis Como lo hemos Planteado Lo que está Después del Espacio Son las Partidas Que ya Están incluidas En el Dictamen Y el Primer Bloque Son Las Modificaciones Que Planteamos ¿Paremos Una Una Lo que Hace un Planteamiento General Así que Bueno Como quieras No te voy a hacer Bueno Pues de las Propuestas Que se nos Hacen Pues muchas Vienen De atrás Y Algunas Incluso Van En la En la Que Venimos Defendiendo Pero si Que hay Una Que es El nuevo Edificio Del club De jubilados Que no No lo Vemos Si que puede Ser Necesaria Una reforma De actual Club Pese a que No tenemos Somos desconocedores Y si hay informes De por qué hay que cambiar De ubicación Porque hay algún tipo Otro Problema técnico Desconocemos Esos informes Desconocemos Si hay alguna solicitud Formal Por parte del club De jubilados Que plantea Que necesidades Plantea Que falta Este espacio O que son O que necesidades Tienen Lo que Si que sabemos Es que desde Hace años Hay una serie De demandas Vecinales A las que nos Está dando Respuesta Y nos parecen Prioritarias Por delante De ese nuevo Edificio De club De jubilados Entonces Mantenemos Una partida De 100.000 euros Hemos puesto 100.000 Que estamos abiertos A No existe Que haya Alguna Mierda Que aumenta Abierto A que hablemos De estas propuestas De todas No tenemos Ningún problema En variar las cantidades Pero si que Creemos Que hay que responder A la demanda De una biblioteca municipal Nuestro planteamiento Va en la línea De que creemos Que hay que Cambiar Las dependencias De servicios Sociales de base A las antiguas dependencias De centro de Arguía Puesto que Ya planteamos Reformar Esas viviendas Como vivienda Municipal Y se desechó Pues nuestro planteamiento Está en Reubicar Los servicios Sociales de base En los Antiguos Dependencias de Arguía Porque es un edificio De oficinas Está vacío O sea vacío Y infrautilizado Desde hace años Y creemos Que responde mejor A alguna de las Cuestiones Que se planteaba En el diagnóstico O sea En el protocolo Que Aprobamos De actuación Antidimencia de género Puesto que Ahí hay Aparte de que Hay despachos Hay salas de reuniones Y lugares Donde Pues hay Una intimidad Mayor En el centro cívico Y creemos Que el centro cívico Tiene que ser Pues No tanto Unas oficinas Del ayuntamiento Sino un lugar De cultura De este pueblo Y lo que planteamos Es esos 200.000 euros Para la biblioteca Municipal Para un Formar un poco Esa primera planta Pues habrá que ver Con arquitecta Del proyecto Para ubicar Ahí esa biblioteca Municipal De la misma manera Llevamos Arrastrando demandas De los consejos escolares Y de los colegios Respecto a inversiones En ambos En José San Miguel Nos consta Que se trasladó Alcaldía Una serie de demandas Que no aparecen recogidas En las inversiones Y Mejoras de patio Alguna pequeña Mejora más interior Y sí que Que creemos Que la puntualidad Tiene que tener Una partida Para ir manteniendo Los colegios Y no esperara Que la inversión Tenga que sea Mayor De la misma manera Nos hablaba De años anteriores Y el consejo Escolar Ha trasladado Y se habló En los colegios Y se ha trasladado Demandas que tienen Patio infantil Tenemos demanda De adecuada Los dos porches Desde hace años Que se ven en el plano El año pasado Que nosotros Incluso creíamos Que estaba hecha Porque cuando se hicieron Alguna reunión Desde el colegio Se habló De una puerta De acceso Desde el patio Al baño Que esto sin hacer De ampliar La puerta De acceso al patio Que las silletas Casi no pasan Está sin hacer Y una demanda De un diseño De patio Que se hizo De manera participativa En lo que participasteis O sea que es de Antigua legislatura Por lo menos Que está pendiente Y se plantea Tener un fuselero Incluido A la demanda De cerrar Parte de la pista Cubierta De patio De primaria Pues porque No hace mucho frío Hace viento Y estamos haciendo Los críos más Resistentes Al frío De la comarca De Villarria De la misma manera En la escuela infantil Se plantea Una partida De 30.000 euros Porque hay Pues han pasado Muchos años Desde que se abrió La escuela Hay pendiente Cambiar el suelo interior Y según se nos ha transmitido Ahí Desde el mes de junio Hay una solicitud Por parte de la escuela De música al respecto De la escuela infantil Perdón Se habla de cambiar El suelo Que incluso se va a hacer El año pasado Es algo ha pasado Que no se ha hecho Y hablan de pintar Sustitución del parque De mobiliario Incluso nos han transmitido Que se ha pedido Algún material Y se ha denegado Por parte del ayuntamiento Entonces bueno Vemos que dentro De estas inversiones Pues hay que responder A esas pequeñas mejoras Lo mismo Planteamos 30.000 euros No sabemos si será suficiente Estamos abiertos A nuestras propuestas Planteamos otra modificación Para la inversión En piscinas En concreto Lo que ponemos encima De la mesa Son las demandas Ciudadanas En una zona De asaladores y mesas Tenemos demanda De habilitar juegos infantiles O algo más Para el verano Que nos han transmitido padres Que aparte de la piscina Pues tampoco hay mucho Más alternativa Para los más pequeños Y tenemos por ahí pendiente No sé si se ha hecho ya Si no Para que se metan Estas partidas Lo que se nos transmitió Colocar vinilos En las pistas de padre Para quitar esas lonas Que hay Y bueno Lo he planteado Desde Uruguay Desde Gerencia Para sustituir Los vinilos Y creemos recordar Que había pendiente también Cambiar parte De los tapizados Del gimnasio Que estaban deteriorados O se planteaba Una intervención No es cerrada Ninguna de estas partidas Por eso tiene un nombre Genérico O sea nosotros Ponemos encima Mejoras que se nos han transmitido Desde los centros Y desde Y que hemos ido Repopilando por ahí Pero no Queremos que sea cerrada Eso Es decir En el caso de los colegios Nosotros transmitimos Demandas que hay Pero creemos que Una vez que se ha quitado La partida Pues las prioridades Pues quizás habría que contar Con el Consejo Escolar Para que definan Cuáles son Si no podemos Responder a todas Las demandas Que hay en este momento Pero podemos ir haciendo Un plan De actuación Y que esté claro Para responder Planteamos otra enmienda Que ya la trajimos Hace unos cuantos años Y el tiempo Solo ha indicado Que esta necesidad Cada vez es Mayor Que si está Unas o otro Y que hablemos Oye Probablemente Habrá falta Más de uno O sea Un apuro Hasta en el pueblo Pero zonas Como el parque Alguía Donde cada vez Hay más gente Paseando Gente mayor Pues Resulta bastante triste Que ante un apuro De una necesidad Pues se ven ahí Que no tienen A donde acudir Y Encima de esa Ponemos el parque Alguía Pero gente que pasea Por la zona De frontón Pues tiene el mismo Problema Entonces bueno Deberíamos ir Dando solución A eso Dentro Una demanda Recogida En el proceso Partido De un rocódromo Tenemos que aquí Ya que se les Pidió que participase Y que nos aportasen Sus ideas Aquí dando respuesta A esas ideas Por lo que proponemos La instalación De un boulder De escalada No lo cerramos A donde En ningún momento Lo ubicamos En ningún sitio Si queremos En mente En el barrio Sustituir Ese rocódromo De piedras De 6 De 12 años Por ya Un rocódromo Pues más moderno En prácticamente No está Puesto que es un boulder Abierto Construir un boulder Más horizontal Para que no vaya En altura Y no pueda haber Problemas de esto Pero Tampoco estamos Cerrados nada Es decir Nosotros tenemos Que se ha visto Una partida Con ese destino ¿Cómo tiene que ser? ¿Dónde tiene que estar Ubicado? Pues bueno Ya Ya lo decidiremos Otra apuesta Que traemos Que ya hicimos El año pasado Junto Lo de cambiar Los pivotes De la zona peatonal De Rafa del Alberti Que se hizo Y esto se quedó pendiente Proporamos 5.000 euros Para peatonalización Del tramo Entre Ruta y Salamago Que es Estas calles Que cruzan Por el medio Estas calles Que cruzan Por el medio Pues Lo que es La parte peatonal Que ya Cerrarla De alguna manera La inversión Es poca Porque Creemos que se puede Hacer a modo de prueba O sea Con una pequeña inversión Y sí que lo que planteamos Es dentro De esta misma inversión Por eso hablamos De creación De placas De reclamiento Es un estrechamiento De las calzadas A un solo carril En la calle Echa Pena 3 y 8 de marco Que son las que suben Y las que bajan Pordenando Café de Alberti Por un lado Para conseguir Una distribución De velocidad Y por otro lado Lo que planteamos Es Las plazas Actualmente Que están en línea Sustituirlas Por plazas En batería En espiga Y en el sentido Contrario A la circulación Y hace años Que dentro De los entornos urbanos Se plantean Los apartamentos En el sentido Contrario A la circulación Plantean Que es una mejor Hora de seguridad Respecto a la hora De salir Para los peatones También Entonces bueno Responde un poco A la demanda La falta de aparcamientos Que se está Tanto en la zona De Saramago Que provoca aparcamientos En las aceras Y bastantes quejas Y nos parece Tampoco es una impresión Tan elevada Porque estamos hablando De pintar Las cazas De aparcamiento Y para las zonas De paso Pues quizás Con unas jardineras O con Alguna pequeña cosa Se puede Corrobar A ver que tal funciona Nosotros sabemos Que no va a afectar A las entradas Y salidas En el garaje Incluso Va a legalizar Actitudes Que se vienen tomando En las salidas Entradas De esas garajes Que salen En dirección contraria Que es un poco A modo de ejemplo En este caso De aquí De lo que está De lo que pasa aquí A la próxima En la venticur Hay un garaje Que se plantea Que entréis Ahora por el mismo sitio Entonces que esas calles Se queden De los aparcamientos Se mantengan Pero se queden De sentir Sin salida Se puedan acceder Hasta la parte Esta parte De la tonelada Que vemos Que funciona Que mejora Todo Pues igual Más adelante Pues tocará Hacer Pues una mejora Mayor Como has planteado Lo de los 6.000 euros Que comentó La arquitecta Para esa zona De venticur Pues igual Se podrían incluir Ahí Y ya En esa zona En concreto Ya dejarlo De manera Que no se pase Porque es donde Menos garajes hay El garaje Ese que está ahí Pues es bastante habitual Que entren y salgan Del mismo lado Más que dar la vuelta Pues no queremos Que afecte tanto A lo que es A los usos De los distintos garajes Que hay Luego Planteamos Una Zona de descarga Y limpieza Para depósitos De autocaravanas Un círculo El volumen De vehículos Equipados Como autocaravanas Caravanas Es bastante Importante Y es una demanda O sea Nosotros hemos Descargado Varias veces Y no queremos Que sea tan elevado El coste Para dar esa demanda Es decir Habilitar un punto Que puedan descargar Los depósitos Limpiar Valorar Si colocamos Un punto de recarga De agua Como hay En otros lados Y luego Tenemos una Otiva vivienda Que es Congelador Del banco de alimentos Congelador Para banco de alimentos Pues bueno Nosotros Han tratado Los apeticiones De O sea Usuarios Del banco de alimentos Somos conscientes De que aquí No se están Y no se reparten Y se recogen Productos congelados Porque no hay como Mantenerlos Cuando alguna vez Reparten productos Congelados En la central Del banco de alimentos Algo Y no se traen Porque no hay como Mantenerlos Y creemos que bueno Igual habría que valorar El poder también Dar No sé Si servicio Sí que hemos hablado Con voluntarios Del banco de alimentos Y nos trasladan Y así lo queremos decir Y pues A todo el mundo Y A los vecinos Lo que más necesitan Son manos Del banco de alimentos Y Si lo de congelador Que Igual Por la ubicación Donde tienen Ahora hay una nevera Que se está cascadito Todo todo Desenchufada Que no tiene tampoco Una nevera turística De hace unos años Que nos siguió Entonces bueno No sé como lo veis Y nos plantean Que no es necesario Manos que eso Pero bueno Usuarios Del banco de alimentos Lo que nos trasladan Es que no haya acceso A productos congelados Porque no hay como Mantenerlos Y el resto De inversiones O en otro párrafo Que se mantienen Si nos habréis propuesto El proyecto Aterrizar Estamos totalmente de acuerdo Porque comentamos La función de incluirlo La reforma Del antiguo edificio De Correos Pues van a alinear De lo que Vemos decidiendo Que era mantenerlo De reformarlo No tirarlo Con lo cual Estamos totalmente de acuerdo La ponencia de valoración Pues acabamos de aprobar Y es necesaria La normativa de suelo No urbanizable Pues es algo Que tenemos que hacer Necesario En una línea de trabajo Bueno Es que lenta Pero nosotros Apoyamos Hacia donde se va El resto de partidas Pues son casi Obligaciones que tenemos La obra De la CUT Blanca Pues es algo Que tenemos pendiente Para la solución Desde Creo que A no ser una inversión Que arrastramos Las plataformas Para el escenario Pues bueno Es una mejora Un gran beneficio De los colectivos Del pueblo Y también De los trabajadores No sé si se ha pechado De contar el viejo Horas de escuela De música Son necesarias Aunque esto Tejado Del centro cívico Pues tendremos que A mejorar el tejado Porque no se nos termine De caer Luego Para los jardines Pues también Alguna partida A la realidad Para ir manteniendo Las cosas Y haciendo mejoras Lo que si planteamos Como os hemos dicho Al principio Respecto a los jubilados Pues entendemos Que puede ser necesario Y no probabilidad Nuestra apuesta va Por Mantenerlo En el barrio En su día Cuando se puso Encima de la mesa Al trasladar Hubo quejas A nosotros Sobre todo O sea Lo que nos ganó Fueron quejas Por banca Con educación Creemos que El ayuntamiento Si es una cosa De necesidad De salas Pues hay otras Dependencias En el mismo barrio Que incluso Se podría poner Encima de la mesa O cedérselas Al club de jubilados Estoy pensando Por ejemplo En la club de jubilados Si tiene un problema De espacios Que no sabemos Cuál es la necesidad Que trasladan Para ver A lo que responder exactamente Pero si es un problema De falta de salas Pues igual se podría utilizar Otro Tenemos una sala De usos múltiples En el campo de fútbol Pues que el año pasado O sea que Una actividad Irregular Al menos De bar Con lo cual Si es un problema De que quiere Un nuevo Salón social Para hacer otra Pues quizás Se podría utilizar eso Creemos que El Coyer Tiene distintos locales En el pueblo Que hacen innecesario Un nuevo edificio Un nuevo edificio Que luego Que no es solo hacerlo Que luego es mantenerlo Entonces un montón De gastos Para el ayuntamiento Mientras tenemos Locales vacíos En el resto Del pueblo Sin utilizar Vale ¿Algo que decir A la enmienda De Bildu? Pero no hay nada Que decir Con respecto a esto No? Bueno Lo voy a decir yo Vamos a ver Hay un Voy a ceñir No voy a contestar Una por una Porque yo podría Hacer un listado aquí De 150 cosas Que son necesarias Para esto 150 Y Entre las 50 primeras No sabíamos Cual decir Que es lo más urgente De todo Al final Cuando nosotros Hacemos una propuesta Es porque entendemos Que no No podemos equivocar Que entendemos Que es lo más urgente Que O que llevamos Arrastrando durante Años Y que hay que Hacerles una respuesta Inmediata Por decirlo así De alguna manera Me voy a ceñir Exclusivamente En el edificio Porque es que Una vez que dé la argumentación Lo demás se cae Por su propio peso Yo creo que va un poco En la línea De contestar A ambas Que luego Erika defenderá Su enmienda Pero va en la línea De contestar Ambas enmiendas Vamos a ver Por personalizar En alguien Yo Hago una Propuesta De crear Un nuevo edificio Para albergar El club de jubilados El plan joven Re 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 Colocar El servicio de biblioteca Para darle Un mayor espacio Al tema De biblioteca Ver un poco Si se puede reajustar Ver un poco Si se puede entrar Dentro de la red De bibliotecas Etcétera Que obtuvo Sus críticas En su momento Dentro de ese proceso O sea Una vez hecha yo Esa propuesta Me reúno Con los diferentes sectores Que conforman O sea O de los diferentes sectores O de diferentes elecciones Que luego van a ocupar Ese nuevo edificio Entre ellos Los jubilados Y les hago Compantícipes De Cómo tiene que ser Ese centro Cómo tiene que ser Ese local Les pregunto Cuáles son sus necesidades Y con la arquitecta municipal Ellos Y yo Con los técnicos También del ayuntamiento Y yo Pues hacemos Un boceto Una primera propuesta De lo que consideramos Que era Que consideramos Que era lo más idóneo Para Construir un nuevo edificio Que de alguna manera Complete El actual centro cívico Y mejore O intenta Mejorar Los servicios Que se estaban Contando O sea Ellos participan En la Ellos y ellas En este caso Era antiguo ellos Porque los representantes Del club jubilados Eran hombres De la anterior Junta directiva Del club De jubilados Y jubiladas Y pensionistas De el COI Ahora hay Otra Junta directiva Diferente Esa junta directiva Cuando participan En ese proceso Y cuando Traslada Sus necesidades Es porque realmente Las necesita No ven Claro la ubicación Es un local Que tiene Que tiene 45 años Las medidas De seguridad Son Entrecomilladas El espacio El espacio Es limitado Bueno Una serie De cuestiones Que ellos Consideran Que necesitan Otra cosa Entonces la propuesta Que yo les hago Es Trasladar El club jubilados Y jubiladas Y pensionistas De el COI A una ubicación Más céntrica Dentro de lo que es El caos urbano De el COI Que es Donde se centran Todas las actividades Culturales Recreativas Sociales De el COI Porque si queremos Que estén Las cosas O sea Que me están diciendo Vamos a quitar El servicio social De base Del centro cívico Para otro lado De otro sitio Porque entendemos Que eso tiene que ser Un centro Neurálgico De cultura De ocio No sé qué Y los jubilados Porque tienen que estar ahí También pueden estar allá También son sociales También son culturales También son Bueno Pero bueno Esa es otra discusión Entonces Cuando Yo solicito Cuál es la viabilidad económica Para la presentación De inversiones este año Esa propuesta Se cae un poco Como un castillo de naipes Y yo lo que propongo Es fasear El edificio Digo ¿Qué es lo que Entendemos que necesitamos primero? Pues voy a hacer un planteamiento De que primero necesitamos El COI de jubilados Y jubiladas Y pensionistas Después Y yo les llamo A la nueva junta directiva O sea Que cuando aquí pone Medio millón de euros 200.000 400.000 No es porque a mí Se me haya venido así Una inspiración Y ha dicho Vamos a poner 500 Y les ofrezco Varias alternativas Les digo A ver Yo tengo intención Hacer este planteamiento ¿Qué os parece? Porque hay Esta otra alternativa Que es arreglar El local Que tenéis ahora Y hay otra alternativa más Que era Una barrera muy grande Que hay De la sociedad Y turmán En la trasera Del edificio De una lunera Y ellos Optan Porque la mejor De las soluciones Es la que estamos Proponiendo Entonces Una vez Que Se me Da El visto bueno Por su parte De la nueva junta directiva O sea Estamos diciendo Que las dos juntas directivas Están totalmente De acuerdo En trasladarse A las inmediaciones Del centro cívico Me pongo en contacto Por la arquitectura municipal Y me hace Una primera aproximación De lo que sería Exclusivamente Fasear Ese gran edificio Que costaba Un millón O doscientos mil Dos millones O pues claramente Lo que sea Lo que fuera Fasearlo Y que me haga Más o menos Un estudio De lo que pudiera costar Incluido Dirección de obra Proyecto Y Reacción de proyecto Dirección de obra Y la ejecución De material De la misma Yo por eso Lo planteo así Me parece que es una necesidad Para los jubilados Y jubilados De este pueblo Desde hace Muchísimos años Muchísimos años Y están en una situación Pues bueno Un poco chula Y incluso A mí me parece Que La ubicación Mejoraría Muchísimos enteros Eso es una opinión personal Pero yo ya digo Que lo he cotejado con ellos Y ellos Están totalmente De acuerdo De trasladarse a ellos Cuando digo ellos Soy la junta directiva Yo no he ido preguntando Seguro que preguntaré A personas diferentes No me dirán una cosa Pero me dirán otra Entonces nosotros Vamos a desestimar La enmienda de Bildu Decir Que nosotros no vamos A los A la cuantía máxima De inversiones Que podríamos dedicar Sino que vamos a ir A 740.000 euros O 730.000 euros Aproximadamente 628.000 euros 628.000 euros Para Precisamente Dejar Una puerta abierta A futuras Propuestas De inversiones Que se puedan generar Llámese Centros escolares Llámese Otras necesidades Que pueda Necesitar Por Coyen Durante Lo que nos queda De estar aquí A todas Entonces Se pueden generar Solitudes De los centros educativos Del 0-3 De jóvenes Totalmente de acuerdo Se les Hicen una serie De aportaciones Que tendrán que concretar Tendrán que afinar Ahora a través De la Empresa Que lleva El servicio De juventud O el plan joven O lo que podamos decir Tendrán que dinamizar Todo eso Y hacernos llegar Una serie de propuestas Que unas podemos admitir Otras no O sea En Orpoyen Puede pasar En 15 días Y como os digo Podría hacer una lista Yo aquí De 150 cosas Que son necesarias Para este pueblo Y Por eso vamos a Delegar O sea Por eso vamos a votar En contra Si que podríamos Si que podríamos Seguro Que podríamos coger Muchas de las cosas No solo de vuestra De vuestra De vuestra Envienda Sino también De la enmienda Delicat Y a juntarlas Sin duda Y a los 883 3.000 euros Y si mañana pasa Por cualquier cosa Entonces Bueno Nosotros Nosotros vamos a ir Un poco En la línea De Apoyar nuestra propuesta Y desestimar la propuesta ¿Algo más? ¿Algo más? Sí No, si viste Recién Terminamos Sí Primero terminamos No, vale No, vale No, vale No, vale No, porque Primero votaremos una Y después votamos la otra Si os parece Bueno, pues De todo lo que has dicho ahora Como No sé cómo tomar La propuesta De trasladar Los servicios sociales De base A guía Igual No es hasta Ni mala idea Pero no sé Qué va a pasar Con el mapa local Uno de los servicios Que absorbe el mapa local Son los servicios sociales De base Entiendo Que pueden estar Que aunque se absorban No quiere decir Que los vayan a trasladar A otras localidades Puede haber una sede aquí Pero yo no me atrevería A hacer muchos movimientos Hasta que no sepamos exactamente Qué es lo que va a determinar La propuesta Entonces No es tan mala idea Pero Pero No es que el gasto Sea excesivo De trasladar Independientemente De la propuesta Al final Abajo está Estaba en marcha Entiendo que habrá Inhalación Estaba haciendo Renados Ahí Nunca hay Los desplazos Están Con una pequeña Independiente Entre que nos salga Y que nos gustaría Entre que se se encuentra Sobre todo A la hora de la atención Que ahora lo vimos una vez Hay situaciones Que en el centro cívico Son violentas Y requieren No violentas Porque haya violencia Física Sino violentas De que Hay cosas Que es mejor Que se hagan Pero bueno Eso habrá que hacer Como me está apuntando José Mari Que también tiene razón Habrá que hacer Una valoración De los propios servicios Sociales de base Decir Si es conveniente Si no es conveniente Si es necesario Si no es necesario Y luego veríamos a ver Si se toma la decisión Pero bueno Serían cuestiones A valorar Vale Pues a contestarte A ver Como bien has dicho Hay un montón De cosas Que se podrían sacar Y hay que valorar Cuál es la más urgente Por eso nosotros Vemos que la biblioteca Es urgente Que los jóvenes Y los no tan jóvenes De este pueblo Dispongamos de una biblioteca De un lugar de estudios De un lugar donde puedan estudiar No se me está ocurriendo A mí ahora O no se ha escuchado En todo el proceso De los jóvenes Una de las mayores quejas La falta de una biblioteca Son cosas que vienen de atrás Entonces Pues eso Muy bien Ya has dicho Es cuestión de valorar Que es más urgente Nosotros creemos Que es más urgente Que por Coy y Puente Con la biblioteca Porque entre otras cosas Con un local de jubilados O si jubiladas Ya cuentan Pues tendrá muchas necesidades Es lo que hemos dicho A nosotros No se nos ha trasladado Papel ninguno Sobre lo que planteas De falle de medidas de seguridad De las necesidades que plantean Todo eso que has detallado Pues entendemos Que habrá algún papel No se si le han transmitado A la hora Han presentado Una solicitud En el ayuntamiento Hay informes técnicos Que avalen O de las medidas de seguridad Pues desconocemos No podemos decir Ni que sí Ni que no Desconocemos Es lo primero Que hemos dicho al principio Lo que sí estamos de acuerdo Es eso Cuál es más urgente Y necesario Nos creemos Que es más urgente Y necesario Que haya una biblioteca Que no hay En este pueblo Un pueblo De casi 4.000 habitantes Una población Joven Muchísimo mayor Tenemos una No hay más que ver La pirámide poblacional Y cada vez Hay más Críos Que van creciendo Y necesitan De ese espacio Y no se está dando respuesta Nosotros creemos Que es más urgente Lo de la biblioteca Que un nuevo edificio Que generar Algo Un montón de gastos Solo de mantenimiento Ya nos estamos encontrando Que quizá Y después de hecho Hay que arreglar La cubierta Del centro cívico No voy a meter La refusión De la línea Constructor Lo que tenemos claro Es que tenemos Como planteasteis Hay que echarle mal Que se nos trae No se salen De atrás Es el que se nos vaya a querer Pero tenemos un problema Pero tenemos Tener cierta previsión Entonces Vamos a hacer Un nuevo edificio Vamos a generar Muchísimos más gastos Como cuando Bien has dicho Lo habíamos mostrado Alguna vez El Ayuntamiento Dispone De locales En concreto Que se podría ubicar Un nuevo local De cubilados Si lo que se plantea Es subirlo arriba Que está bastante cerca De la ubicación Que se plantea Y el Pues el desembolso económico Y de mantenimiento Pues era Bastante menor Que un nuevo edificio Entonces Pues bueno Nosotros Si que vamos a apoyar Nuestra enmienda Bien entendido Y luego hablamos De la prueba A ver si queda Final para todo ¿Quieres hablar A ver De la enmienda De Biltus? No Tú me vas a ver Cuando eres De la enmienda Sí Sí Efectivamente Aquí hay cosas En esta enmienda Cosas que son Interesas Que Tendríamos que poner Otra vez Todas en fila Y pasaría Lo que pasó El año pasado Que al final Se dijo Hombre Llevamos 3-4 años Con el ritmo Y nunca se acaba Las invenciones Este año Se han hecho Muchas cosas Se han hecho Bien Muchas de ellas Y bueno Pues casi Se ha cumplido Todo Ahí también Estaba previsto Este año Haber hecho La biblioteca Yo creo Creo Puedo estar equivocado Nosotros pensamos Que la biblioteca Estaba bien Como se ideó Es decir En un ala Del cívico Ahí hubiese ido A la biblioteca Porque la biblioteca Con los niños De cerrar 3 años La labor Es inviable Porque no Una de las cosas Que necesita la biblioteca Es silencio Y ahí no lo iba a ver Pues entonces se hacía El edificio Para 3 cosas ¿No? El club de jubilados Que bueno Se le podrán buscar 17.000 sitios Posible que los haya Pero desde luego El que tienen ahora Es el único Que quizá No pueden estar Porque no caben Es que ya Ni caben Se pensó en eso Se pensó también En los ceros de 3 años Y se pensó En la biblioteca Y en la parte De donde se quedaba Libre todo eso Pues sería la biblioteca Ahí y la sala De ordenadores Perfectamente Y eso estaría Muy bien No No lo hemos podido hacer La verdad es que No lo hemos podido hacer Primero porque no ha habido Tiempo Y segundo porque Faltar No ha habido Yo creo que Al final Lleguía lo suficiente ¿No? Y se ha criticado Que eran 3 millones de euros Lo que costaba Que ese edificio Bueno pero hay cosas Aquí muy interesantes Hay cosas muy interesantes Que es bueno Estudiarlas también Y que Las tengamos en cuenta Para si podemos Ir haciéndolas Yo no digo Que haya que meterlas En un presupuesto Como las Como las Enmiendas Que hace el PSOE Que van también Por un camino Muy parecido También son Muy aceptables Muchas de ellas Pero es que Todo lo vamos a poder Hacer Queda muy poco tiempo De legislatura Quedan 10 meses Y 10 meses No vamos a poder Hacer cosas Y no es cuestión De dejar muertos A los que vengan Por lo tanto Nosotros estimamos Que Que se ha estudiado Esto bien Que efectivamente Hay muchas Y vuelvo a repetir Hay cosas que me gustan Mucho Sobre todo En cuanto A las inversiones Que van directamente Por ejemplo Lo del parque Al día Me parece estupendo Que allá hay gente Que le puede pasar Cualquier cosa Y no tiene Donde Es cierto Lo de cambiar Ya las Las direcciones Es más complejo ¿No? Pero bueno Si que hay Muchas cosas Importantes Que se han hecho aquí Que podrían A modificarse Que podrían Incluso Beneficiar La circulación Incluso La posibilidad De evitar Riesgos Y peligros Innecesarios A los peatones Perfecto Bueno pues Este concejal Este grupo Lo que va a hacer Estos concejales Este grupo Lo que va a hacer De esta enmienda Y de la De la de Inca También De los dos Bueno pues Ir intentando A ver si se puede meter Aunque sea con calzador Pero se puede hacer Algunas cosas Porque son Interesantes ¿Eh? Y creo Nosotros es lo que pensamos Y en ese En ese sentido Vamos a trabajar Eso no quiere decir Que obviamente No podemos aceptar Las tres Enciendas ¿No? Vamos a las tres Proposiciones Aceptaremos Una La original Y En lo otro Este grupo Pone aquí Su palabra En que cosas Que vean De aquí Que son muy importantes Pues a lo mejor De donde pueda Pillar algo Apoyará Apoyará Y A ver si se puede Lo que lo puede hacer De acuerdo Mérica ¿Quieres terminar? ¿Quieres decir algo? No No Venga Entonces pasamos a votar Votos a favor De la enmienda Que propone Vido Cuatro votos a favor Votos en contra Cuatro, cinco y seis Seis ¿Abstenciones? Muy bien Entonces si os parece Ahora pasamos a la enmienda De que ha tramitado Erika El grupo Municipal Del PSM Que soy De la enmienda De la enmienda Plantea La siguiente enmienda Hace una comparativa Entre lo que se propone En la propuesta De dictamen Y su propuesta En concreto El edificio Cruz de Jumilaos La propuesta Es 500.000 Y su propuesta Son 200.000 Luego Como aportaciones Que no están En la enmienda De dictamen Hace A particularmente De la enmienda Municipal De 50.000 Acondicionamiento De la técnica En partir de 10.000 Reforma Estelación De la enmienda De 14.000 Notación De la enmienda De la enmienda Y empieza A 5.000 Y después Mantiene Dejado El centro Cívico Obre Escuela Música Plataformas Contrátiles Bancuativa Subhumanizable Con la enmienda De la enmienda La reforma De edificio Antiguo Correo Rebaja En 5.000 Eurós Quedando En 10.000 La partida El proyecto De la TEP Mantiene Igual Que la Cruz Blanca Acondicionamiento De la Partida Antiguo Y la Paz De la TEP Rebaja A 5.000 Por lo cual La cantidad Es la misma La resultante Es la misma Que la propuesta A ver Erika Cuando quieras Vale bueno Ya habiendo escuchado Tu valoración De las enmiendas Que lo presentabas Por el grupo De Bidu Pues entiendo Que las mías También van a decaer Pero bueno No obstante Si que quiero dejar Dejar clara La postura Del grupo Municipal Socialistas De Orcoyen Tras Revisar Pues un poco Lo que es La propuesta Que se hizo En la comisión De las inversiones Que se planificaban Para este año Nosotros también Hemos hecho un testaje Hablando con Gente de la localidad Con personas Que nos han hecho llegar Sus inquietudes Y demás Entonces pues esto Es también una parte Del reflejo De lo que Primero Venimos también Reivindicando Desde el principio De la legislatura Y segundo De lo que La gente De Orcoyen Pues nos ha ido Transmitiendo A lo largo De estos últimos Meses ¿Vale? Como veis Viene Lo que es La partida De ejecución De la modificación Presupuestaria No supone Incremento De gastos Y que habría clavar Era la parte La última Que ha llegado Por parte De la obra De organización De 6.000 euros Lógicamente No está cuantificada Puesto que no sabíamos Lo que Estaba planteada Pero sería cuestión De hacer un reajuste Y como veis Viene en cada una Motivada Una serie Una breve línea ¿No? En cuanto al edificio Del club de jubilados Nosotros Retrotraemos De medio millón De euros A 200.000 No para hacer Un edificio Nuevo Sino para hacer Una reforma integral Que esto Ya lo Comentamos Creo que fue En los presupuestos En las inversiones Del año pasado Y del anterior Creo que Era con una Cuantía De 100.000 euros Este año Subimos a 200.000 Un grupo H Creo que habéis puesto 100.000 Pero bueno Sería cuestión De hacer una Estimación Y sí que me parece Interesante Ya que Carlos Has comentado Que esto Lo trabajasteis Con la anterior Junta Y con la Junta actual Pues bueno Como ahora estamos Con el tema Del proceso Participativo Pues igual También hacer Un proceso Participativo Para ver El tema De la ubicación Del club de jubilados La necesidad La conveniencia O no De realizar Un nuevo edificio Oye Vamos a hacer Un proceso Participativo Perdón Y no solamente Para los jubilados Que al final Pues biológicamente Si la naturaleza Quiere Pues todos Llegaremos A mayores Y también Los necesitaremos Al final Se trata De una Inversión De mucho dinero Y que bueno Que creo que Los ciudadanos Y ciudadanas Del Coyen Pues todos Tenemos algo Que decir ¿Vale? Luego también Nosotros Siempre hemos apostado Porque No dejar caer En el olvido En el barrio De Pucueta Es un barrio Pues que bueno Pues está Se hace mayor A nivel Urbanístico Pues bueno Pues tiene bastantes Carencias Hay que Echarle una manita Entonces también Sacar Lo que es El club El club de jubilados Donde también viven Muchas personas En esa zona Que le hacen uso Pues no nos parece Por eso apostamos Un poco Lo que es el proceso Participativo En cuanto a la biblioteca Municipal También es una reivindicación No solamente La que es la reforma Sino su uso E implementación Y meternos Como biblioteca Dentro de la red pública De bibliotecas Esto es una A principios de legislatura También lo comentamos Se nos dijo aquí Que el proceso Estaba cerrado Yo no sé Si de aquí Se ha hecho solicitud Si ha insistido Al gobierno Del cual El partido Bueno Era pentapartito Que Bueno Que se abra Y que se nos meta En lo que es En la red Pero Bueno Vosotros también Hachibidu También habéis puesto Me parece Que es el De la mierda Están en la red Efectivamente No se tiene Bibloteca Biblioteca ya tenemos Biblioteca espacio Como biblioteca ya hay Lo que pasa Que no está No está limitado Como tal Ya pero El espacio El espacio Lo tenemos No interrumpas No, no me importa Se puede Luego también Tenemos el tema Del acondicionamiento De la ludoteca En el centro cívico Pues bueno También se requiere Pues bueno De una panelización Bueno Pues hacer unas actuaciones Pues para que nuestros Chiquillos que utilizan La ludoteca Pues estén Estén en condición Inversiones En las instalaciones Deportivas De Mendicor Bueno pues nosotros Hemos puesto Una inversión De 100.000 euros Todo esto viene Retrotraído De la construcción De lo que es Del edificio Del club de jubilados Principalmente Pues para las horas De reforma Ampliación Se nos quedan Pequeños los vestuarios Se queda pequeño El gimnasio Igual es cuestión De hacer una planta En planta Superior Añadir pues parte De no sé Vestuarios Gimnasio Salas Lo que sea Oficinas Lo que sea Pero hay que darle Hay que darle una vuelta A lo que es Las instalaciones Deportivas Luego Importante Dotación de papeleras Tenemos el pueblo Aunque pasa la barretora Están las personas Están bastante sucios Primero Tema incívico De la gente Por supuesto Pero contra ahí No puedes luchar Pero si es cierto Que si cuantificas El nivel de papeleras Y demás que hay Pues hombre Tampoco Tampoco hay tantas Sobre todo En las zonas Donde estamos Donde pues no sé Como lo verán Pues eso Una zona de ocio El salamago Los parques La zona de las piscinas Y demás Y luego Por último Y no menos importante La pasarela peatonal Si que tenemos Nosotros Como ya lo he dicho Por activa y por pasiva Nos negamos Taxativamente A que sea El ayuntamiento Del Coy En quien ponga Un solo euro Para esta Para esta actuación Que tiene que ser Íntegramente financiada Por el gobierno De Navarra Porque por eso Es su competencia Se propone A este pleno Una partida Presupuestaria De 100.000 euros Yo Nosotros Desde el PSOE Opinamos Que poniendo Una partida De 50.000 euros La pasarela Si tiene voluntad Que hace el gobierno De Navarra Va a salir Si o si Que pongamos 100.000 euros No implica Que la pasarela Vaya salir o no Entonces nosotros Como de las inversiones En algún otro momento Aquí se ha dicho Que se trata De un proyecto De buenas intenciones Pues bueno Yo creo que Con unas buenas intenciones De 50.000 euros Pues va a que sobra Y ahora Tendrá que ser El gobierno de Navarra Que en su proyecto De presupuestos Para aprobar Los presupuestos Del 2019 Que tenga que poner La mano encima De la mesa Y bueno Y hacer suyas Las reivindicaciones Que O las Las enmiendas Que en el año 18 Y en el año 17 El grupo socialista Del gobierno En el En el En el Parlamento De Navarra Pues presentó En las enmiendas En los años consecutivos Pues para la Construcción De la pasarela Pagada integralmente Por gobierno De Navarra En cuanto a las enmiendas Que ha presentado Bildu Pues nosotros Decir que hay Unas que nos parecen Muy interesantes La del tema De los baños Autolimpiables Yo aquí recuerdo Que en su momento Si que se comentó Si que lo traje A colación Para ponerlo En En Saramago Tiene que haber presupuestos Por ahí Porque si pidieron presupuestos Hace Si le salió Cierto es Me parece La necesidad Al principio Ha bajado A bajado Y si que me parece Muy interesante Y es que Como hemos votado En bloque Las enmiendas De Bildu Pues es una cosa Que no Te puedes O votas en bloque O votas por individual El tema De las autocaravanas Si que nos parece También muy interesante Sobre todo Para el tema De fomento Del turismo Al final Pues bueno No deja de ser No planteamos Tanto Una zona De autocaravanas Yo si No lo hemos planteado No porque No estemos Dolor Por el que se haga Esto Sino bueno Me parece Que es una inversión Mayor Que es más urgente Dar la respuesta A todos esos vecinos Que tienen que buscarse Pues donde Es una esperanza No, no Si sitios hay O sea No Y luego Lo del tema De los servicios sociales Es una valoración Que nosotros También teníamos Ya Teníamos ya en mente Utilizar el espacio De Arrilla Para Entonces pues bueno Aunque os hemos votado A abstención Pero bueno Que sepáis que Que en varias En varias De las De las Enmiendas Pues podríamos Organizarlas Oye Alguien tiene que decir Algo de lo de Respecto a Asterica Pues bueno En principio Encajan bastante Con las que Nosotros Presentamos Si hubiésemos Tenido un poco Más de tiempo Para ajustar Alguna cosa No terminamos O sea No estamos en contra De que haya una partida Para la biblioteca No terminamos De entender A que se refiere Con el acondicionamiento O sea Exactamente De que estamos hablando Respecto a lo que tenemos ahora Y luego De detención De mobiliario urbano Yo creo que ya hay Una partida En los presupuestos Para reponer Todas esas cosas Creo No lo he confirmado Porque no Hemos visto esta mañana Tenemos mobiliario urbano Un día o otro también Mateletas Banco Y luego Respecto Pues vemos Valoramos como positivo Que el PSN Pues ya proponga Al menos Meter algo De Dinero para Lo de la pasarela No compartimos En el texto Es decir Nosotros Ni exigimos Ni queremos Que se haga El desdoblamiento Un desdoblamiento Que nos encerraría Todavía más En el coche Un desdoblamiento Que no consta Dentro de ese proyecto De pasarela ninguna Un proyecto de pasarela Otro que se ha elaborado Un preproyecto Que tenemos Como el que hemos estado Trabajando En el último año y medio Sobre todo Entonces Si que no compartimos Lo que se dice A la hora de defender La enmienda Pero si que Valoramos con positivo Ese cambio De que al menos algo Ya se acepta Desde el PSN Aunque sea por voluntad Política De que se meta No quería hablar mucho El tema Pero es que La relación es la misma Que hicimos Cuando propusimos Esta partida Por supuesto Que creemos Todos creemos Y queremos Que la palabra Gobierno de Navarra Pero esta partida Desde que está Es una manera De impulsar Y de desbloquear Esa negativa Que es No tenemos dinero En junio Estuvimos En el parlamento Y tuvimos Una sesión pública Todos lo pudimos escuchar Que todos los grupos Valoraron Como es un perugente Necesario Y que los próximos Presupuestos están Entonces Pues eso Pues esta partida Está un poco De acompañamiento Lo presidente Que buscaba Empujar Y llegar A donde estamos Pues ahora claro Que es responsabilidad De Gobierno de Navarra Y que todos queremos Que la palabra Gobierno de Navarra Pero gracias a esta partida Y a que se mantenga Esta partida Pues hemos conseguido Empujar 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 Quitarles argumentos Y llegar al menos A donde estamos Que hay un pre-proyecto Y hay una voluntad Al menos Así nos la trasladaron Clara Y unánime De todos los que estaban ahí En que esto es urgente Y que lo van a hacer este año Y bueno Iban a otra Pues supuestamente Para 2019 Bueno Pues tendremos que esperar A ver si nos mintieron O nos dijeron A ver En el Parlamento Nos vamos a esperar Nosotros por nuestra parte Pues bueno Aunque tenemos esas dudas Que nos hemos planteado Si que nos vamos a apoyar Las enmiendas Pues porque Pues bueno Es un poco recoge Algunas de las que Nos planteo Hace 10 minutos Por aclarar Por aclarar un poco El último comentario Dices que Que alegra Que el PSN Pues ahora Apoy Y tal Que el PSN Jamás Se ha negado Al tema Del desdoblamiento De la pasarela No no Estoy hablando de la partida De la pasarea Que son cosas distintas Lo hacemos Lo hacemos Como que sea Que sea un tema Testimonial No quiere decir Que sea testimonial Que si haya partidas Se tenga que ejecutar Porque entendemos Que el 100% De los gastos Tienen que correr A cargo del gobierno De Navarra Y eso lo hemos dejado Nosotros Taxativamente Bien claro Creo recordar Que en el Último Proyecto de presupuestos Aquí desde el grupo HLV Creo que fue Alfonso El que dijo Que no os preocupéis Que para el año 2018 Va a estar en presupuestos En el pleno Que se llama El pleno Escoba Que se va recogiendo Todo lo que quiera Y se va haciendo Creo que fue Alfonso El que dijo Que se iba incluido Pues más incluido Yo espero Que este 2019 Pues bueno O ya bien sea A través del propio Proyecto de presupuestos O bien a través De la enmienda Que si no está El grupo De los socialistas Del Parlamento de Navarra Volveremos a presentar Con la cantidad Íntegra Del proyecto Y de la propia ejecución Pues salga adelante Pero eso Que quede claro Que el PSOE De Orpolle Jamás Se ha Ha obstruido El que la pasarela Se construya Es más Hemos sido Siempre un motor Hemos sido Si esto Está aquí En este momento Es porque Desde los socialistas De Orpolle Pues hombre Empezamos a hablar Bien Si no Muy brevemente Erika Para decir lo mismo Prácticamente Que he dicho antes Lo que pasa Es que Solamente voy a hablar De otras cosas Lo que pasa Es que nosotros Vamos a intentar Dejar Hecho El inicio De lo que Debiera ser O que Debía haber sido Lo que realmente Se está diciendo aquí Es decir La biblioteca Los jubilados Y los niños De cerrados Que eso iba a ir En ese edificio Nuevo Que Según el alcalde Ahora Según el señor alcalde Se No hay tiempo Ni dinero Se va a hacer Por parte Se va a iniciar Por el Que ponemos La primera piedra Para que se continúe Y se solucionen Los otros problemas En cuyo caso Tendríamos Toda aquella zona Del centro cívico Que repito Libre Para hacer La sala de ordenadores Y para la biblioteca Sin ruido Ningún Claro Dicho eso Paso a Decirlo De la pasadela Que no pueden Hacernos más cosas Porque efectivamente Hay cosas aquí Que son Perfectamente Y que también Este grupo Va a poner el mismo Empeño O así cabe De conseguir Alguna de las cosas En que se hagan Si en cuanto Sería un euro Por ahí O un euro En cuanto a la pasadela Pues También este grupo Era partidario Y aún Si lo ha sido Y así Lo he hecho saber En varias ocasiones De que no tiene Por qué poner Absolutamente Ni cinco céntimos Para nada Es Una obligación Del gobierno De Navarra Y tiene que hacer Pero De las reuniones Que se tuvieron En el gobierno De Navarra Se dijo Que Decábamos Cien mil euros Y eso está dicho Y está escrito Y está Y ha corrido Por todo Entonces Una cosa Que no sé Si bien o mal Se dijo Pues ya No la puedes Echar atrás Hombre Yo calculo Yo calculo En una obra De 550 mil euros Hombre Si el gobierno De Navarra La hace Espero que sí Que la hagan El año Diecinueve Por lo menos Esa es la palabra Que dieron Ya vemos Si la cumplen Pues eso Si miren Los lógicos Que nos cobren Si no que sean Una cosa Testimonial Sin más ¿Por qué? Pues porque La última Que La última Moción Que hubo Sobre la pasarela Bueno La última Y la única Ha habido más Que no se hizo antes Porque Como a partir de las 7 Ya no se presentan Mociones en el Parlamento Pues se quedó Y se quedó Para 15 días después Posteriormente A la reunión Que hubo ¿No? Entre tanto Bueno Al día siguiente Se logró Una Aprobación Por la totalidad Por los 50 parlamentarios De que De instar al gobierno Y que ponga El dinero necesario Para hacer La pasarela En el año 2019 Para eso Hubo que ceder Unión del ProNavarro Que la presentó Esa enmienda Hubo que ceder A una A Volver A una enmienda Que puso Y bueno Se accedió a ella Y gracias a eso Salió Por el 100% Del Parlamento De que efectivamente Se instaría Al gobierno A que pusiese El dinero Necesario Para hacer Esa pasarela En el año 2019 2019 Y esa es Y esa es la fe Que tengo Si me dicen Que los 50 No sirven Para No tienen No tienen Primero dicen Una cosa A Y luego dicen B Pues mira Mala suerte Pero Todavía tengo yo La fe De que se va A cumplir Y este grupo Y este grupo Va a seguir insistiendo Es más Incluyendo Si puede Al Ayuntamiento De Pamprona Que parte Podría tener Puesto que la pasarela Parte de sus terrenos Ahí empieza También Va a insistir En que El propio Ayuntamiento Eche una mano Para que entre El Ayuntamiento Y el gobierno O ya MSH Se construye Y lo seguiremos haciendo Por lo demás Vuelvo a repetir Lo de antes Y con esto termino Es afectable Muchas cosas Y repito Lo que Vamos a hacer O que es lo que Se pretende hacer Es dejar La primera piedra Puesta Para que Dentro de Un año Dos Años Tengamos En el cívico El edificio Que todos Anseamos O que hemos querido Por lo menos Nosotros así Lo hemos querido Nuestro grupo De que Haya Espacio No No solamente Un espacio Lógico Y normal Y suficiente Sino un espacio Digno Para tener A los niños Para tener A los ancianos Porque de niños Se llevan ancianos Y de paso Para poder tener Una Biblioteca Como se merece Este pueblo Que creo Que se le merece Una biblioteca Digna Y una sala De ordenadores Porque hoy día La informática Está como está Bueno Si os parece Voy a decir Dos cosas Dos Voy a hacer una referencia Al tema de la biblioteca Y otro al tema De la pasarela Como bien decís Tanto en la lista De En la enmienda De Bildu Como en la enmienda De Del grupo Del Partido Socialista De Orkoye Pues hay muchas cosas Que se podrían llegar Hasta admitir Por eso Vuelvo a repetir Que Un margen Monetario Que con el cual Se podría sufra Parte de las cosas Que estáis proponiendo Ya deberíamos saber Si Como se van Ajudando Las diferentes Partidas presupuestarias Y Unas cosas U otras Se podrían plantear A través De distintas Modificaciones Presupuestarias A futuro Y se podrían De la fe Biblioteca Cuando se hizo El centro Cívico Se hizo Con los parámetros Que nos Que nos Dictó El gobierno De Navarra Para poder entrar En la red De bibliotecas De gobierno De Navarra Fuimos A reunirnos Con los responsables Que Decidían Que Bibliotecas Entraban Y que bibliotecas No entran Se nos dijo Que requisitos Deberíamos tener Aparte de los físicos Que requisitos Deberíamos tener Con respecto A las contrataciones También De Bibliotecario O bibliotecaria Si no se ha entrado Hasta ahora En la red de bibliotecas Es porque no se ha podido Nosotros hemos trabajado Desde el día uno Para poder entrar En la red de bibliotecas De Navarra Si no nos dejan Entrar a la red de De Navarra No se nos subvenciona Y desde el ayuntamiento Tiene muy difícil Contratar a una Profesional De esas características Desde el punto de vista Económico Sin entrar a valorar Los Condicionantes actuales Que tiene El espacio Que ocupa La biblioteca Como bien decís Son espacios Que Necesitan cierta Tranquilidad Cierto silencio Y eso que Como os digo Mientras La ejecución Del edificio Se hizo una modificación Para poder Insonorizar Además que nos costó Bastante pasta Insonorizar Se cambiaron La cristalería Se cambiaron Los aislamientos Para precisamente Intentar dar La máxima intimidad De esa biblioteca Y poder cumplir Otro de esos requisitos Que no se exigían Pero Cuando fuimos Hablar con los responsables Se nos dijeron Que no se podía Entrar En la red De bibliotecas No, si no me equivoco Josemar Yo creo que estamos En la biblioteca Como bien dice Erika Igual hay que hacer Un nuevo movimiento Para volver a contactar Con esos mismos responsables O si han cambiado Para ver si esas Circunstancias Se han modificado Y se puede retomar El tema Pero las cosas son Más complicadas De lo que Estas Tema de la pasarela Yo ofrecí En las reuniones Que se tuvieron Con el Departamento De Ordenación Del Territorio Relacionadas Con el tema De la pasarela La aportación El apoyo De 100.000 euros Incluso llegué A ofrecer Más dinero Incluso llegué A ofrecer Más dinero Porque no iba a quedar Con el Ayuntamiento De Orcoyen Por 100.000 Por 50 100.000 O 150.000 euros Que esa pasarela No se ejecutara Y si que puede ser Que por dinero Esa pasarela No se ejecute Que al final Es el mayor De los escollos Que nos estamos encontrando Totalmente de acuerdo En que el único Responsable Que hay Y que debería De ejecutar Esa pasarela Es el gobierno De Navarra Ahí Estamos Todos de acuerdo Todos y todas De acuerdo Pero si el gobierno De Navarra Te dice No tiene dinero Y que depende De 120.000 100.000 80.000 90.000 70.000 El que esa pasarela se haga El Ayuntamiento de Orcoyen Cogerá la pasta Por lo menos Mientras estén con nosotros Y lo ponemos encima La mesa Eso es así de claro Por parte del Ayuntamiento de Orcoyen Mientras estén con nosotros No va No va No va a ser Que esa pasarela no se haga Por 80.000 Por 100.000 O por 150.000 Entonces Se insiste Por activa Por pasiva El único responsable Es el gobierno de Navarra Si Es el único responsable El gobierno de Navarra Y si el gobierno de Navarra Te dice Que tiene 400.000 euros En vez de 500.000 Y hay que poner 100.000 ¿Quién los va a poner? Estaríamos dispuestos Todos a decir El gobierno de Navarra Oye No vas a pasar A por 100.000 euros El Ayuntamiento de Orcoyen Mientras yo lo propondría Diría 100.000 euros Encima de la mesa Estamos totalmente de acuerdo En lo de la pasarela Y yo ofrecí esa pasta Ese dinero En esas reuniones Porque por activa Por pasiva El señor Nacho Navarra Nos ha Dicho En 25.247 ocasiones Que no Tienen dinero Para juntar Ese tipo De obras Estuvimos en la exposición En la comisión Que se nos Convocó Se convocó A las personas A los de la plataforma Se nos convocó A nosotros Al Ayuntamiento Acudimos Y el único requisito Que se les dijo Después de toda la exposición Es que le dotaran De partida presupuestaria A la ejecución De la obra Y el acuerdo Del Parlamento de Navarra Dice muchas cosas Que también es una declaración De intenciones Pero no dice Cuánto dinero Van a aplicar En la obra Que es El mayor de los problemas El mayor de los problemas Que tenemos Entonces Totalmente de acuerdo El único responsable Es el gobierno de Navarra El gobierno de Navarra El gobierno de Navarra El proyecto de Coyen Es Yo creo que Esa parte del presupuesto En concreto Tiene dos funciones Empujar Una declaración De intenciones Empujando Que me parece muy bien En el ICA Que hayáis incluido 50.000 euros Empujar Intentar Desatascar Y intentar Poner encima de la mesa Que por parte del Evidentamiento de Coyen Se va a hacer Lo posible Lo imposible Para Para que se pueda desarrollar eso Y lo segundo Que hay que tener La parte del presupuesto Por si acaso Llega algo en Navarra Y dice Oye mira Si no tenemos pasta Por los 100.000 euros Encima de la mesa Es que es así Entonces Como Vuelvo a repetir Hay cosas que En una propuesta Como en otra Se podrían Adjuntar A través de modificaciones Presupuestarias a futuro Si se ve necesario Pero también Vamos a estimar La enmienda De De Erika O sea que Si os parece Pasamos a votar Yo quería decir En relación con Cualquiera de las dos enmiendas Yo personalmente Diría sí A todas Pero me gustaría Que Cuando presentéis Como dice Tanto UPN O Cuando presentéis A futuro Una de esas Partes Repartidas Las valoraseis Integramente Porque habéis hablado Yo de lo que conozco El tema De la biblioteca Como dice Carlos La biblioteca Está invadiendo A la biblioteca Porque la biblioteca Era toda la planta baja O sea que Algún sitio Tendrías que llevar La biblioteca Que ya viene No de otros sitios Pero si no No hay Mi biblioteca Además Del problema De la red Y Se empezó A habilitar La biblioteca Con materiales Según la red Las Estanterías Que se compraron Las que se compraron Son según Nos indico La red De bibliotecas Pero Se paró ahí Empezamos con el voluntariado El voluntariado Se deshizo Y aquí no hay red Ni hay Posibilidades No se puede coger personal Porque estaba En ese momento Cerrado El contratar personas El tema De los aparcamientos De autocaravanas O el de Carga y descarga De barato Nada No es barato Para nada Se utilizan Materiales Muy especiales Para Enviar Todos los desechos Tienes que tener Otra toma Diferente A la normal Utilizas Productos Para Desinfección Y destrucción De los productos De lo que echas Carísimos Mantenimiento Carísimo Yo era Cuando estaba A Inara Que era autocaravanista Pues Ya lo propusimos aquí Hay que buscar Un turismo Bueno Se lo darías A Pampona Pero Tienes que buscar Un lugar Lidonio Para ese turismo El autobús Tiene que quedar cerca O sea Bueno Se podían entrar He hecho kilómetros En autocaravana Hasta 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 Perfectamente ¿Cómo va? Carísimo Es bonito Es bueno Es caro Bueno En Oriente Lo han hecho En Oriente Lo han hecho Con una esplanada En tierra Y En Oriente Lo han hecho Lo que hayan hecho Y en Estella Lo que hayan hecho Y en En Oriente Lo han hecho De una manera En Huerta Y aquí Está de otra manera Muy buena Y eso Creo que es caro Tanto lo de Oriente Como lo de Lo que quieras Lo que quieras Pero si lo vas A hacer Lo haces bien No 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 Un ratrojo Ahí Lo aplano Y que No Eso no es Ahí está Ahí está Ya se irá haciendo Bueno pero yo a lo que me refiero que me parecen muy bien todas que me parecen muy bien pero que valoréis si queréis presentar un día la de las autocaravanas valoradla completamente yo incluso os apoyaré y lo de la biblioteca es y me llama la atención que dices que el el nuevo centro de jubilados si se hace que va a dar gasto de mantenimiento pero muchas de las propuestas puestas el baño químico mantenimiento todo este de las autocaravanas mantenimiento todo y el rocódromo cuidado eh con temas seguros legales cursos cuidado bueno como digo cada una de las propuestas que se hace pueden ser discutibles y seguro que podríamos proponer aquí todos y todas por ahí infinidad y a unos nos parecerán bien a otros nos parecerán mal la caravana biblioteca rocódromos 50.000 historias bueno perdón señor la propuesta nuestra es la que es nosotros primero votamos la de la enmienda de Ica y y un poco más no insistir un poco en lo que ha dicho Jesús Mari que la biblioteca está está físicamente está está allá ahora está invadida y está invadida y hubo que quitar todo no se puede lanzar el ordenador y tal por eso se saca afuera por eso se saca a ese edificio que se va a hacer en tres donantes en tres partes donde irán los niños de los tres años donde irán los cobres y donde irán los mayores y ahí tendríamos ya la dada parte de abajo del círico para poder hacer una biblioteca como Dios nos da ahora hace falta pues basta hace falta hace falta bueno dinero sobre todo hace falta que nos admitan en la red de bibliotecas que de ahí se nos subvenciona y con esa subvención se podrían hacer por el descontrol personal o el fondo de libros o lo que sea pero de momento pues la cosa está verde pero lo que vamos a hacer es iniciar la primera piedra la primera piedra ya está el edificio el edificio del centro cívico está preparado para la biblioteca y para la biblioteca que vuelvo a repetir se hizo una inversión importante en el espacio incluso se hizo una modificación para condicionar los aislamientos para que la gente que estuviera en la biblioteca no tuviera que estar sufriendo igual el planteamiento del redactor del proyecto y quien planificó la obra fue equivocado en ese momento que igual no se no se pecho en la compatibilidad de usos yo que sé soluciones pues habrá pero no hacemos nada con sacar a los críos de la biblioteca cuando no podemos entrar a la red de bibliotecas vale entonces votamos la enmienda de Erika si os parece votos a favor de la enmienda de Erika 5 votos en contra 5 votos en contra abstenciones 1 entonces hay que hacer una segunda votación volvemos a votar hay que hacer una segunda ronda votos a favor de la enmienda de Bildu de Erika perdón del PSOE 5 segunda votación 5 en contra 1 2 3 4 y 5 abstenciones pues como vale mi voto no pues se ha venido a la propuesta una duda si me gustaría no se faltaba me debería solicitar vale pasamos a votar el dictamen de la comisión yo creo que hemos hablado de todo no más que de sobra venga pues quieres intervenir Erika primero ¿en qué punto estamos hablando? ahora el dictamen de la comisión ¿no quieres hablar? ¿el dictamen? ¿modificaciones? ¿el dictamen de la comisión? ¿el dictamen de la comisión? ¿el dictamen de la comisión? bueno pues respecto al dictamen que se va a aprobar pues visto que bueno que se va a votar primero se va a votar si no sabes que se va a aprobar creo que se va a votar y parece ser que aprobar pues valoramos que bueno nos parece que visto que este equipo de gobierno ha sido críticas de los años anteriores por no ejecutar las inversiones en concreto el propio informe de las cuentas a la vez que se ejecutó un 20% de las inversiones vemos que está yo cambiando hacemos una inversión que abarca el 70% del presupuesto una inversión que no compartimos ni apoyamos ni creemos que haya ya sido hemos defendido que es algo un edificio nuevo lo dijimos del edificio de 3 millones de euros y nos da igual que sea de una vez que de 3 vemos que la dinámica tiene que ser utilizar todos los locales que tiene vacíos el ayuntamiento que hay locales más que de sobra para habilitar distintas cosas y de la misma manera pues seguimos manteniendo vida en el barrio la cosa lleva el repudor más allá pues hay que llevar actividades al barrio y hacer que sea un barrio vivo y sin embargo este año se ha optado por hacer eso una única larga inversión que se come el 70% de presupuesto y luego pequeñas cosas claro pequeñas cosas que muchas recogen pues o propuestas que hemos traído o nos ha analizado nosotros hacia este ayuntamiento o que van en la línea como hemos dicho de cosas que hemos definido aquí es decir la reforma del edificio de correos lo venimos defendiendo desde hace años cuando este ayuntamiento lo que planteaba era bueno valoramos positivamente que se haga ese cambio y respecto al resto de inversiones nos pasa lo mismo entonces entramos un poco en la duda de qué votar de qué votar porque de 11 inversiones pues 10 las compartimos que creemos que son necesarias cuando no son propuestas nuestras o canalizadas por nosotros ¿ves a visto? entonces no no queremos votar en contra porque de esas 11 pues 10 casi las podríamos hacer nuestras pero no vamos a votar a favor de una obra que creemos innecesaria con lo cual este grupo municipal se va a abstener en su área por su gusto ¿Erika? Bueno pues en la línea de lo que he dicho en la argumentación pues un poco de lo mismo también nos vamos a abstener primero se ha ejecutado el último año el 20 23% creo que el año anterior fue un 19,7% de ejecución de inversiones y entonces pues bueno creemos que este año pues bueno hay una obra faraónica de 500.000 euros que no compartimos por lo que he dicho antes de esta obra se debería hacer una cosa de bien hacer un proceso participativo y por lo tanto pues también nosotros que son grupos que están los proyectos me voy a abstener en este punto comparto muchas que son necesarias por supuesto que son pero como la principal o la principal que tiene más a un que a nivel de calado económico pues no no la vemos pues no sé decir que el tema de los porcentajes sobre el año anterior las inversiones el año pasado no sé cuándo se habrían aprobado pero a mitad de año en mayo en mayo que si hayan cuando habláis habláis del 18 o habláis del del 17 yo habláis del 18 del 17 o sea de el barato que presentó la incrementura hablábamos del 20% tener en cuenta también que este año tenemos la obra de las piscinas y la obra de carretera que empezarán ya y que eso el tanto porcento de ejecución subirá durante el 2018 ya no estoy hablando del 17 sino del 17 y del 18 vamos sustancialmente eso para empezar luego decir que una obra de medio bien de oro es una obra faraónica pues bueno es respetable pero luego es un tercio es un tercio de la obra hemos hecho cerrar fases ¿no? sí, sí pero que tú hables una partida presupuestaria no quiere decir que luego se va en la disputa como tú habían dicho antes y quien esté aquí a futuro decidirá si luego lo quiere continuar si no si quiere parar si quiere hacer otra cosa si tiene dinero para hacerlo no sé en decir que eso se va a comer pues vamos a probar lo que es necesario para sacar el pliego que son 30.000 euros y no medio millón de euros para dar el siguiente paso es sacar el pliego vamos a sacar solo el pliego sin de alguna manera tener ya ese medio millón de euros ahí al cabo no vamos a saber no, no es que medio millón de euros está en falta para ejecutar la obra pero no va a sacar el pliego que es lo que se va a hacer de aquí a final de año está incluido dentro de la dirección de la ley de aquí a final de año no se va a ejecutar esa obra o sea de aquí a diciembre para cambiar los parques llevamos 4 meses para hacer ese pedazo de edificio que todavía tenemos que sacar los pliegos que luego habrá que adjudicar entiendo quien vaya a hacer quien o sea el pliego ganador o lo resto es decir es incluso poco probable si nos atenemos a lo que puede ejecutar obras si esta de repente lleva un camino urgente pues igual en un mes está hecha no sé no va a estar ni tan siquiera va a poner un camino establecido a la altura 6 y 8 si cumplimos eso con lo cual lo urgente lo que es necesario aprobar hoy para que sigáis avanzando en esa línea que nosotros no compartimos es solo el dinero si me equivoco lo decimos pero entiendo que es solo el dinero para hacer el pliego para aplicar el pliego y para que lo redacte sabiendo que de ahí va a salir un proyecto que determinará una cantidad de dinero que el pliego se intenta ajustar a ese medio millón de euros no lo pondremos en el pliego para que no se pase pero bueno pero luego igual no sabemos nunca por dónde la tierra puede ser mucho menos mucho más entonces vamos a reservar si es mucho menos encantado si es mucho más tenemos una modificación presupuestaria y si tenemos dinero lo haremos pues eso pues vamos a probar esta modificación vendiendo solo los 30.000 euros que hacen falta para la facturidad del pliego y lo otro ya será la modificación pues se está muy bien con la propuesta pero no la vamos a aceptar vale entonces pasamos a votar el dictamen de comisión si me parece votos a favor del dictamen 1, 2, 3, 4, 5, 6 votos a favor del dictamen 6 votos en contra abstenciones 5 vale venga pues si os parece bien pasamos a la modificación a la aprobación inicial modificación presupuestaria número 11 el punto número 13 la modificación se presenta propuesta a la aprobación inicial de la aprobación número 11 bueno lo que nos ha dicho es que lo que se ha aprobado es una aprobación inicial esta sometida es cuestión pública las inversiones se han planteado como una modificación que no se lleva no se ejecuta sino que se exponen al público a un periodo de posición y luego si hay agregaciones pues habrá de acuerdo la aprobación inicial entonces lo que se plantea no es lo mismo con el número 11 que se trata un poco de habilitar la partida que es de inversiones de la limpieza de la zona de comunidades fuertes que es una ampliación de la vida existente ampliada en 20.000 euros esa es la duda que teníamos porque esta es la partida que apareció últimamente en dos inversiones que era de intervir entonces yo entendí que esa aparte que faltaba algo para cumplir lo que se ha hecho que lo que se planteaba aprobar es para que hubiese ya para la yo creo que es para toda la posibilidad si es para eso yo creo que se lo queda es más es más necesitaría usar los micrófonos si uno no se da bien había una partida presupuestaria que se ha superado con creces yo creo que rondaban los 22.000 euros yo entiendo que eso será para esto y luego había hay que ah bueno la otra quedará pendiente de aprobación pero ya teníamos 15.000 faltaban 6.000 7.000 euros para pagar la ruptura no los 20.000 por eso entendíamos que se aumentaba la bolsa en previsión de que habrá que se aumentaba así entendemos así para esa segunda fase pues seguramente no llegue visto los datos de la primera pero de alguna manera está ya la partida habitada entendíamos que iba así y si no como luego nos hará falta más pues le hacemos otra nueva modificación que os haré para aumentarlo y hasta de momento podemos aprobar esos 20.000 para poder cubrir lo que nos va a faltar para ahora y luego si hace falta modificarla para la segunda fase de demolición de huertos y demás lo modificamos ¿vale? ¿os parece? aplagado pues la 14 aprobación inicial modificación presupuestaria número 12 esta modificación se trata de adecuar un poco el sistema presupuestario de partidas del ayuntamiento a la realidad de que ha sorbido o ha hecho suya la gestión de la escuela de música hasta ahora la partida con la que contaba el ayuntamiento era una partida global que era la aportación que hacía el patrimonio municipal al absorber o por el convenio que se firmó a partir del 1 de septiembre o sea al pasar la escuela de música al ayuntamiento lo que necesita este ayuntamiento es dotarse de una configuración de diferentes partidas que dé cobertura legal pues apagar los salarios apagar la seguridad social del personal a los gastos corrientes etcétera esto es lo que se lo que se plantea no es ninguna modificación de presupuesto no aumenta el presupuesto se mantiene con la partida pero si que se distribuye de una forma diferente en concreto gastos de personal son 179.450 euros gastos en bienes corrientes y servicios 3.250 lo que hace un total de gastos de 182.700 que se nivelan con las transferencias de crédito la aportación que hacíamos nosotros a la escuela de música 80.000 euros más las cotas de los usuarios y usuarios de la escuela de música más la subvención del gobierno de Navarra más lo que aporte a la escuela de música por lo cual se nivela de los 182.700 euros ¿Algo que decir? Para el punto número 14 nada pasamos a siguiente que es ya contestamos los puntos resoluciones de alcaldía la parte de control el punto número 15 resoluciones de alcaldía se da cuenta de los decretos comprendidos entre el 439 y el 571 algo que decir nada el 16 información de alcaldía pues no tengo muchas cosas que informar y es raro relaciono un poco con el complejo deportivo y con y con la sociedad y turbaín que os haremos llegar no sé si lo hemos mandado si no os lo mandaremos el acuerdo que se ha llegado con el tema del ERE para que lo tengáis se llegó un acuerdo enseguida ¿Alguna otra cosa? No si me viene a la cabeza de los grupos ¿Mociones? Hay una moción que se ha pasado a todas y todos de H. Indu que es sobre la sumación de los restos de Fran que dice así es una copia es que no le he podido descargar se le ha podido descargar se le saca y lo tenemos no le he podido descargar hay un planteamiento y como se presentó pues no tiene que ni nada es que y al resto de grupos que se hubiese o como lo que se plantea viene sin membrete ni nada es que el resto de grupos que quieran no se sumen y ahora incluso para presentar no sea que no sea una cosa que se ha pasado sino ni de todos que no le he podido descargar entonces no he visto pero no sé por qué no le he estado es que ni le he visto o sea es similar vamos que no le he visto pero yo creo que que no le he visto que no le he visto que no le he visto que no se me va a dar Gracias. ¿Tienes un par de minutos para aumentar la ausencia? No sé si algún grupo me quiere sumar a la presentación. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dos preguntas. Una. A ver si se ha requerido ya Mapsa, lo que se nos dijo en comisión, que se iba a requerir sobre el uso de... Luego, otra pregunta, se transmitió desde la gerencia de Iturgain, que se había hecho una convocatoria para crear currículos, que se iba a valorar esa convocatoria, que se iba a hacer público ese listado de contratación, un mes después, no sabemos nada, y al menos nosotros no se nos han publicado nada, y sí que creemos, y así lo dijimos entonces, que estas cosas sobre todo tienen que tener transparencia. Entonces, queremos una explicación, que se ha hecho con sus currículos y se ha hecho ya un listado de contratación, con qué criterios se ha ordenado a la gente, bueno, porque se nos dijo que se iba a hacer, y lo dijimos. Y tampoco es mal, ¿eh? Se lo solicitaron. Bueno, pues luego hace dos semanas o así, pues, que estuvo, que estuvo contigo. Si, contigo y con Bea. Estamos hablando del terreno que se han apropiado... Ahí detrás del hotel, estaba allá hoy con perros de caza, entonces es un terreno municipal, que alguien se ha apropiado y queremos saber si ya se le ha requerido, si se ha mandado a policía, a policía forada, a recoger esos perros que están abandonados en un lugar público. Pues, yo creo que él lo tiene Bea pendiente. Estamos, que queremos ir todos los días, no hay manera de escapar unos 5 minutos. Y ya nos he seguido, ¿eh? Queremos indicar a los próximos. ¿Sobre que pasar? Entiendo que primero habrá que pasar con microchip, a ver si esos perros tienen microchip, y si viene el microchip, llamar al dueño para que los retire de ahí. Primero tenemos que certificar que esos perros están en un solo público. Si, de eso, que su vida vea y dijo que era solo público. Pues, ¿y dónde? He dicho a ti, a mí, no. ¿Qué he pasado yo mil veces por ahí? No os he visto. ¿Cuál es el discurso? ¿De los setos? Pues, detrás de los setos, el hueco cae desde detrás de los setos, hasta... ¿Pobrecia es? Si, si. Todo eso se ha apropiado, va a un vallado, y lleva años, ¿eh? Tiene que llevar años, porque tal y como está detrotado por los perros, eso no es de hace dos meses. Pues, le volveré a decir a ti, y que salga aquí, y que... ¿Y detrás de las puertas? No, donde está la pista de tenis, detrás hay un parque. Sí, sí. Y hay unos setos, y la parte de la abogada ya sigue, hasta abajo, pues ahí detrás. Es que ya no ha pasado de lado. Si, para tú te lo pones, ¿no? Si, para tú te lo pones, ¿no? Están en el parque ese, pero no ha pasado de lado. De alguna manera, hay una cámara de seguridad, enfocando hacia el parque del parque infantil. Entendemos que eso no puede estar así. Que debería estar señalizada en una cámara de seguridad. Yo no pongo en duda de que pueda la empresa protegerse con una cámara de seguridad, pero entiendo que debe enfocar exclusivamente a la fachada. Y no sé, no sé exactamente dónde está la legislación, pero yo quiero entender que no puede enfocar hacia la calle grabando quién pasa, y mucho menos podamos permitir que graba el parque infantil. Vale, bajaremos y hablaremos de las otras cosas. Claro, pero eso, pues ya lo trasladamos hace un par de semanas, pero que no se deje eso en la mesa. No, no, no. Y luego una pregunta, queremos saber cuánto paga la empresa que está ofertando en Internet un curso de tecnificación en el campo de fútbol. Porque tenemos el campo de fútbol cerrado en Guajabillas, a eso de los vecinos, porque se estaba deteriorando, casi lo dejamos exclusivo a un uso de escuelas de Quiroga, escuelas infantiles y algún tipo, y resulta que nos encontramos en Internet una oferta de una empresa privada de Pamplona que oferta un curso de tecnificación, doscientos euros al año. O sea, hay tasas, hay de todo, para decirnos de orgullo, enrollaos. Entonces queremos saber si el Internet tiene constancia de eso, cómo puede ser que se esté ofertando un curso que se supone que es lo que nosotros ofertamos a través de las escuelas deportivas, que es formar a los críos, que la herramienta aparezca... No, no, si ya sé, creo que lo ya es lo que me dices. Aparece, entonces, un horario de tarde, resulta que es el horario que se supone, o sea, todo facilidad, entonces tenemos que saber esa información. ¿Quién lo organizado? ¿Todo me ha pagado? Yo concretaré la información, eh, o sea, y confirmaré. Pero yo lo que tenía entendido es que era para uso exclusivo del Quiroga Sport. Yo, mira... No, 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 que puede ser, que puede ser. Yo no tengo mucha información porque... Porque yo creo... O sea, tampoco te explican muchas cosas. Creo recordar que estuvo vigente el presidente Quiroga Sport conmigo y me dijo que iban a ejecutar un curso de esos, pero solo para los niños y niñas del Quiroga Sport. Espera, eh, lo tenía que... Creo, eh, ya lo puedo firmar. Mira, en concreto, el anuncio habla... Ay, que no, no se ve. No dice nada que está abierto. Habla de que hay un precio para vecinos los coches. En concreto se habla de 25 euros al mes. Unos 200 euros el curso entero. Habla de un curso de octubre a mayo. En concreto, eh... Yo me entiendo, te digo... Podemos esto de internet... Y no tenemos nada de información. No sabemos si la oferta de internet o no. Podemos no, pero no hemos puesto nada. ¿Qué tenemos? ¿Qué habrán puesto? Que lo hemos puesto puesto. Ah... Nos hemos puesto oferta de internet y no sabemos nada ni cuánto pagan, ni si se ha autorizado, si lo ha autorizado. ¿Pero la página de quién? Pues esto es una lista de internet. Las fuentes, pues son... ...cuentes. Buscas si internet y así lo encuentras. Las fuentes de la web. Internet, ¿no? Internet interno. Oye, que... Si no quiero nombrar a la empresa, porque luego te lo digo, luego te lo enseñen si quieres. No, no, no. No me parece nombrar a nadie si se va a arreglar. Yo sí que creo recordar que a mí Vicente me dijo que tenían intención de ofertar un curso de tecnificación para los niños y niñas de Quiro de Sports. Eso sí que creo recordar que me lo dijo. Y hasta ahí... Puedo leer. Ya os diré... Ya potejaré la información. Porque tampoco lo tengo claro. Vale, vale. ¿Alguna dos camas? ¿Algún ruego? ¿Alguna historia? ¿Nada? Yo creo... No sé cuál diré la mayoridad, pero yo creo que lo de las cámaras... Me va a poner 100.000 cámaras que apunta por todos lados. Vale, me son cámaras del Ayuntamiento. No ha regalado un negocio privado a Estelería. No, no, sí. Sí, sí. Vale. No me posicionamos del Ayuntamiento. La apuntó... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Consultaremos que es un espectáculo.